Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Capítulo 21 si quieres leer más adelante, consulta Rick Novelas Ligeras. El té de Hiro era tan delicioso, no, más delicioso de lo que esperaba, una obra de arte verdaderamente magnífica, haciendo cualquier otro té que haya probado, basura. Era impresionante lo divina que podía ser una taza de té. ¿Te gusta? Hiro preguntó con una sonrisa suave, y no pude evitar preguntarme por qué confiaba en mí. Sí, asentí, sosteniendo la taza hacia él, pidiéndole que volviera a llenarlo, si es seguro asumir que tu sobrino está tratando de capturar al avatar ahora mismo mientras hablamos, ¿verdad? Me reí entre dientes, tanta ira, necesita más ayuda que yo, señalé el hecho de que estaba aquí tratando de ayudarme en lugar de ayudar a mi sobrino. Sí, se rió Hiro con un tono de tristeza, él está en el camino del autodescubrimiento, después de todo, la ira es una señal de que algo debe cambiar, pero solo él puede cambiar ese algo, todo lo que puedo hacer es, guiar él, a través de sus pruebas, ¿y qué hay de mí? Pregunté, mientras tomaba un sorbo de mi delicioso té. Todo el mundo tiene un monstruo en el fondo, hay un poema que lo explica en detalle, y dice así, sonrió Hiro, los monstruos nunca estuvieron debajo de mi cama. Eso no era más que un mito. Porque el monstruo estaba dentro de mi cabeza. No temo a los monstruos, porque no veo monstruos. Porque todo este tiempo el monstruo siempre he sido yo. Eso fue profundo, yo, eso es profundo, pero tiene muchos significados. Los monstruos significa, hacemos nuestros propios monstruos, luego les tememos por lo que nos muestran sobre nosotros mismos, explicó Hiro, mientras llenaba mi taza de té, no podemos escapar de nuestras mentes, pero podemos controlar lo que somos, no vale la pena perdonar a algunos, suspiré. No, pero a veces debemos perdonar lo imperdonable, sonrió Hiro. ¿Cómo lo hiciste, con la gente de Basin-se, dije? Sabiendo muy bien cómo había muerto su hijo Luten. Lo hice, sonrió Hiro, su rostro lleno de dolor. Lo siento, dije suavemente. Las despedidas más dolorosas son las que no se dicen y nunca se explican, dijo Hiro mientras una lágrima rodaba por su mejilla, al principio no quería nada más que destruir la ciudad, pero decidí que era mejor dejar vete de mi odio. Gracias por el té, asentí mientras me levantaba, me tomaré en serio tus palabras, pero no esperes mucho de mí. Fue un placer tomar un buen té contigo, sonrió Hiro, volviendo a su alegre yo. Lo fue, asentí. Aan Pof. La tribu del Agua del Norte estaba sitiada, y su número era abrumador, sabía en el fondo que no había forma de que la tribu sobreviviera. O al menos eso es lo que pensaba hasta que Akira apareció en el campo de batalla. Finalmente entendí por qué lo llamaban demonio, su desprecio por la vida era doloroso, estaba matando a todos los enemigos en su camino y no mostraba ningún remordimiento. No está bien, dije, toda la vida es preciosa, él no tiene derecho a tomarla. Aan, esto es guerra, Soka suspiró, sé que no quieres, pero una guerra no se puede ganar sin derramamiento de sangre, es una triste realidad, pero es en la que vivimos. ¿Él tiene el poder de detenerlos sin violencia? Respondí, él simplemente eligió matarlos, lo hice, esa voz, Akira. ¿Por qué? Pregunté, mientras me volvía para enfrentarlo. Aan, eres solo un niño que desafortunadamente tiene un papel importante en este malvado juego, Akira se rió amargamente, pero lo entiendo, sonrió, flotando lentamente hacia mí. ¿Y cómo? ¿Era un maestro aire? Normalmente está prohibido matar, por lo tanto, todos los asesinos son y deben ser castigados a menos que, por supuesto, yo mate en grandes cantidades y al son de las trompetas. La guerra no es una excusa para, en un abrir y cerrar de ojos, Akira me dio un pulmetazo en el estómago, sacándome todo el aire de los pulmones. ¿No te gusta la forma en que funciona el mundo? Akira sonrió, arrodillándose a mi nivel, entonces cámbialo, tienes el poder para hacerlo, pero mientras seas tan débil, tu voz se ahogará en el millón de gritos de dolor de la gente que no pudiste salvar, me guiñó un ojo, la próxima vez, muéstrame cuán fuerte es tu resolución, Aan. ¿Alguien puede descongelarme? Gritó Soka. La próxima vez y... Shwepov. El asedio comenzó, y terminó en menos de un día, y supe que todo fue gracias a Akira. Oye, me di la vuelta para ver a Akira, sonriéndome, ¿todo terminó? Yo pregunté. Lo es, asintió Akira, saltando a mi cama como un niño, es hora. Es hora, es hora de irse, no es así. ¿Tienes que hacerlo? Necesito ver el mundo, necesito encontrar mi camino, respondió Akira, estirando sus manos como si intentara atrapar algo. Te extrañaré, lloré abrazándolo con fuerza, prometo visitarlo. Lo haré, si prometes patear el trasero de Aan, Akira se rió entre dientes. ¿Necesitas algo? ¿Antes de irte? Pregunté, dispuesto a ayudarlo. No, Akira negó con la cabeza, besándome frente, cuídate mientras me voy. Voy a... punto de vista de Akira. Me había despedido de todos los que me importaban, Sakura, Juei y aquí estaba yo de pie con Crowley en mi hombro, frente al oasis espiritual dentro del castillo real. Hace unos años, ustedes dos me llamaron, dije, mientras miraba a Aldo, bailando para siempre en el agua, ustedes dos me ayudaron, moldearon mi núcleo a lo que soy hoy, y por eso seré eternamente agradecido. Kau añadió Crowley. Encontraré una manera de entrar en el mundo que ustedes dos abandonaron, y aprenderé de los espíritus, y un día regresaré, y los veré bailar una vez más, me incliné, gracias maestros, por todo el conocimiento que compartiste conmigo. Graznar. Sí, vamos y Crowley, me reí entre dientes de mi impaciente socio. Capítulo 22 Si quieres leer más adelante, consulta Rigno Velas Ligeras. Después de dejar el agua del norte en un barco comercial, me di cuenta de que me sentía mejor cuanto más me separaba de la tribu, era extraño para ser honesto, mi estado mental normalmente agresivo se había ido, y no pude evitar sacudir mi cabeza en diversión conmigo mismo. Pero no pude ocultar el hecho de que me sentía mejor, muchísimo, pero porque, supongo que lo descubriré más tarde. El viaje en el bote estaba lleno de baches y el heno en mi asiento me picaba la piel, pero el viento de la noche era agradablemente fresco. El mar estaba en calma y la vista de los icebergs tranquilizó mi mente. Desde que se había puesto el sol, el mar estaba completamente oscuro la mayor parte del tiempo, con el reflejo de la luna brillando en el agua como un espejo. Fue relajante. De vez en cuando, captaba movimientos extraños en el mar. Bestia salvaje vagando salvajemente en ella. Pero nada de qué preocuparse. El comerciante Hirsch hablaba de la capital del reino tierra, Basinze, con un sentido de orgullo, y se jactaba de su próspero mercado y puestos de repollo. Es un mundo peligroso allá afuera, solo espero volver a casa ya, dijo Hirsch, después de haber terminado de contarme sobre su negocio de repollo. ¿Por qué vienes a Basinze? Quiero ver el mundo, respondí con una sonrisa. Bueno, has elegido correctamente. Hirsch dijo con una amplia sonrisa. ¿Qué crees que debería hacer primero? Yo pregunté. Bueno, primero necesitas cambiar el dinero que tienes a la moneda local, y luego, bueno, recomendaría los manantiales de Basinze, respondió Hirsch. Gracias, sonreí, mientras decidí a dar un paseo por el carguero. Siempre feliz de ayudar. Hirsch sonrió y me dijo adiós con la mano, ¡qué gran hombre! Después de caminar un rato en el barco, encontré un lugar perfecto para meditar, esa era la única forma de entrar al reino espiritual. Y eso no era una garantía. Alan era el único que tenía un boleto gratis para ese lugar. Para mí era más una cuestión de que estaba lo suficientemente afinado como para probar. Cerrando los ojos, dejé que mi respiración dictara mi velocidad, y poco a poco sentí que algo me tiraba. En reacción a eso, abrí los ojos. Y bueno, ya no estaba en el barco y... estaba en una llanura verde, con un montón de conejitos de colores saltando a mi alrededor. Se suponía que esto no iba a ser tan fácil, lo intenté durante años, medité con los espíritus de la luna, ¿por qué ahora? Me pregunté, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Es realmente importante el por qué o el cómo? Un gato de Cheshire, dijo apareciendo frente a mí. Eso es todo, me volví loco, tal vez fueron todos los asesinatos, murmuré. Estamos todos enojados aquí. Estoy enojado. Estás enojado, sonrió el espíritu desconocido, y se veía extraño al ver su sonrisa casi hacer un círculo completo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Quiero decir, ¿por qué ahora? Le pregunté al espíritu. HMM, bueno, realmente importa, dijo el gato en voz baja, estás aquí, ¿por qué querías estar aquí o no querías venir? Lo hice, asentí. Entonces, ¿por qué hacer preguntas? El gato ronroneó su risa con diversión, teletransportándose detrás de mí, la vida no siempre tiene la respuesta, a veces, solo tienes que ir con la corriente. Genial, el gato era un hippie, supongo. ¿Querer un tour? Preguntó el gato, mientras se estiraba, contra un árbol. Sí, asentí. Perfecto, ronroneó, cortándose la cabeza con un movimiento rápido y tirándome como si fuera una pelota de baloncesto, mientras su cuerpo decapitado seguía caminando como si nada, su cabeza dijo. Sigue mi cuerpo. Joder, estás loco, no sabía si quería reírme o correr y tal vez ambos, por ahora y veamos cómo van las cosas. La cabeza del gato zumbó antes de decir algo. No estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. Un punto muy, muy, bueno, tienes toda la razón. Tiendo a ser y hasta que no lo estoy, la cabeza del gato ronroneó en respuesta, antes de que se teletransportara a mi hombro, flotando ligeramente por encima de él, mientras me miraba, con una mirada escrutadora prolongada. No me extraña que estés tan en sintonía con los espíritus, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Qué qué? Pregunté, sin tener la menor idea de qué estaba hablando el gato. ¿Qué eres un empático? ¿Soy un qué ahora? Seré honesto contigo, no tengo idea de lo que estás hablando, sabía que no era empático, era muy malo leyendo a la gente, al menos en el departamento de emociones. No muchos lo hacen, el gato sonrió, volviendo a unir su cabeza, eres muy similar a nosotros los espíritus, las emociones negativas te marcarán más profundamente de lo que crees, cambiarás alrededor de las personas que te odian, hasta que aprendas a controlar esto, regalo improbable. De nuevo, no siento, no siento nada, negué con la cabeza, no así. ¿En serio? La sonrisa del gato desapareció, mientras su cuerpo crecía en tamaño emanaba una niebla oscura a su alrededor. Ira, odio, agonía. Instintivamente salté hacia atrás, era una presa fácil aquí, no tenía habilidades de flexión en este reino. Pero si ese hijo de puta pensaba que me hundiría fácilmente, descubriría que estaba equivocado. Ver. El gato sonrió, volviendo inmediatamente a su estado original, espeluznante pero pequeño, lo sentiste, ¿verdad? La ira, el odio, la agonía, todo cantando en tu mente, luego apareció detrás de mí, y ahora, ¿qué sientes? Parpadeé y tenía razón y había estado lista para matarlo, o morir en el intento unos segundos después, pero ahora ahí. Todo eso se había ido, aunque todavía estaba lista para al menos defenderme, quiero decir, ¿no es esa una reacción humana normal? Quiero decir, él trató de matarme. El gato ronroneó de risa, convirtiéndose en humo, cuando apareció en un árbol cercano, hasta cierto punto sí, pero reaccionas a cualquier emoción fuertemente, si tienes muchas personas a tu alrededor que te odian, te pondrás más agresivo de lo normal, hizo una pausa para lamer su pata trasera limpia, aunque para que puedas replicar el mismo resultado que acabamos de ver, necesitarías que muchas personas cercanas a ti te odien, o te teman, no tomes el mundo espiritual como un ejemplo, todos los sentimientos aumentan enormemente aquí, Sí, te digo que es un lugar terrible para romper. ¿Alguna forma de detenerlo? Yo pregunté. Ve bueno, cuando estaba a punto de responder, sentí un tirón, parece que te estás despertando, hasta la próxima, esto ha sido muy entretenido, ronroneó mientras la oscuridad comenzaba a abrazarme. Señor, está bien. Señor. Estoy levantado. Parpadeé en estado de shock. Finalmente, estuviste meditando durante dos semanas, suspiró Irsch. Pensé que estabas muerta, y no importa cuántas coles te arrojara, todavía no te acobardas, y eso generalmente funciona. Madre solía hacerlo conmigo todo el tiempo. Dos semanas. ¿Cómo es posible esa mierda? Estuve allí como diez minutos, gracias, no es de extrañar que me muera de hambre, aunque no tanto como esperaba durante dos semanas. Capítulo 23 El barco tardó dos semanas más en llegar a la costa, donde tomé un carro con Irsch, el comerciante de coles. El viaje en el auto fue súper accidentado y los asientos súper incómodos y quién diablos hace un asiento de piedra, pero al menos el viento soplaba agradablemente, y el tipo de la cole era buena compañía. El camino atravesaba varias tierras de cultivo y campos llenos de trigo y otros cultivos, animales extraños cuyos nombres no conocía estaban esparcidos por los campos, devorando la hierba. Irsch todavía estaba hablando de la ciudad capital de Basin-se, y a dónde ir, y no pude evitar escuchar, después de todo, él era mi patrocinador para entrar a la ciudad. Te va a encantar. Lo haré, me reí entre dientes, aunque no estaba prestando demasiada atención, mi mente estaba ocupada por lo demás con mi tiempo en el mundo espiritual. Aparentemente, era un empático, pero a un nivel sobrenatural, lo que significa que las emociones de otras personas podían influir en mis propias emociones. La peor parte fue que no estaba seguro de qué se titulaba exactamente. Pero una cosa era segura, iba a encontrar una manera de evitar tal cosa. Mira. Irsch señaló fuera del carrito con entusiasmo, Basin-se. Las paredes, eran enormes, no era de extrañar que hubieran sobrevivido a tantos asedios, este lugar era casi impenetrable. Increíble, murmuré. Cuando llegamos a la ciudad era un poco más de mediodía en Basin-se, gracias a Irsch pude entrar sin tantos problemas. No pude evitar sonreír, recordé cuando pensé que la tribu agua del norte era un lugar concurrido. Las calles de Basin-se eran diez veces peores, era increíble. La arquitectura también era diferente con Basin-se teniendo una forma de construcción más normal de mi viejo mundo. Con los edificios y las casas, todos hechos completamente de madera y rocas. Con una sensación de asombro comencé a explorar la ciudad, recibiendo algunas miradas de la gente alrededor y gracias a mi atuendo de tribu del agua, que agregó una cosa a mi lista de cosas por hacer, conseguir ropa nueva. Seguí despertando y... Explorando cada pequeño rincón, pero no importa lo que vi o hice, los eventos en el reino espiritual todavía me perseguían. Y no de una mala manera, era más como un misterio que quería resolver, un rompecabezas que quería abrir. ¿Quizás era hora de volver a meditar? Solo allí obtendría mis respuestas. Aunque la perspectiva de morir porque el tiempo fluctúa de manera diferente en el reino espiritual no era exactamente tentadora. A la mierda, la vida es demasiado corta para nadar en un mar de qué pasaría si... Meditaré. Con una nueva determinación, fui a la casa de cambio de divisas más cercana, intercambiando dinero más que suficiente para quedarme en cualquier hotel durante un tiempo determinado. Pero no fui exigente, básicamente elegí el hotel más cercano a la casa de monedas. Y me encerré en el baño. Muy bien, es hora de meditar de nuevo, poniéndome en posición me senté, controlando mis emociones, mi energía, y mientras pasaban las horas, noté que no pasaba nada. ¿Por qué no estaba funcionando mi meditación? ¿Qué había hecho mal ahora que no hice la última vez? La única diferencia entre las meditaciones era, que en una estaba en un barco y ahora estaba en un hotel. ¿El barco se despertó más espiritualmente o algo así? No, eso fue estúpido y más allá de lo estúpido, tenía que ser algo más. La gente. El barco apenas tenía alana dentro, no más de 20 personas, y el 80% de ellos eran la tripulación que hacía que esa mierda funcionara. Y si ese gato loco tenía razón, y las emociones me afectan, bueno, estar en Basinze, iba a hacer que mis meditaciones fueran imparables. Muy bien, nuevo plan, sal de la ciudad, encuentra un lugar apartado y haz que el gato te cuente más sobre esta situación de empatía. Está bien, suspiré, mientras salía corriendo del hotel, cogiendo un carrito que me llevara a las puertas de Basinze. Salir de Basinze fue de alguna manera más difícil que entrar, lo que no tenía ningún sentido. Al parecer era sospechoso que entré y salí durante el mismo día y tuve que explicarles a los guardias que quería meditar fuera de la ciudad. Y que volvería después de completar mi meditación. Ellos aceptaron a regañadientes, me dejaron ir y marcaron mi identificación como preaprobada. Después de eso y decidí alejarme lo más posible de la ciudad, tratando de encontrar el lugar más apartado en las cercanías. Lo que para mi gusto era un pequeño lago, protegido por un bosque muy pequeño. Está bien, intentemos esto de nuevo, me senté frente al lago, ya que podía ver el sol comenzando a ponerse, con su reflejo brillando en el lago. Me concentré una vez más en mi respiración y, poco a poco, me sumergí en un mundo de sueño mientras una cálida bienvenida invadía mi cuerpo. Reino del espíritu Me desperté en silencio, calidez y ronroneo. Gruñendo, parpadeé para alejarme de la persistente neblina del sueño mientras me sentaba aturdido, estirándome, mientras inspeccionaba el área y los árboles, los animales extraños, no había duda, estaba en el reino espiritual. Bueno, ¿no eres un espectáculo para los ojos doloridos? Una voz muy familiar ronroneó desde mi regazo, así que descubriste cómo entrar aquí, impresionante. Tengo algunas preguntas, dije. Y tengo algunas respuestas, aunque no puedo decir que sean las respuestas a las preguntas que tienes, pero son respuestas de todos modos. El gato sonrió mientras explotaba en una bocanada de humo, reapareciendo en un árbol cercano. ¿Por qué soy capaz de entrar al reino espiritual tan fácilmente? Quiero decir, no es fácil, pero se suponía que el avatar era el único, o al menos el que tenía más acceso. ¿Quizás inclinado espiritualmente? El gato dijo con un bostezo. Algunos humanos tienen esa habilidad, como ese viejo que hace té. Iroh, él conocía a Iroh, Iroh, tenía que ser Iroh. Ese es el tipo, hace un muy, muy buen té de hierba gatera, es para morirse. El gato ronroneó de alegría, mientras su cabeza se separaba de su cuello, cayendo al suelo con propósitos dramáticos. Ya veo, asentí, al menos ahora tenía una respuesta a algo. El avatar, es un poco diferente, usa Rahaba para entrar en este reino, porque mientras se fusiona con un humano, un espíritu está para siempre ligado a este reino, y también lo está el humano, ronroneó el gato, teletransportándose a mi hombro. Rahaba, y Baatu, me había olvidado por completo de ellos, ¿cómo puedo entrar en este reino, físicamente, quiero decir? Bueno, no es una pregunta difícil. El gato tarareó, mientras saltaba a mi alrededor en el aire, bueno, supongo que por ahora tienes dos opciones si quieres hacer eso, una, hacer que el avatar abra un portal para ti, o dos, tener un espíritu para abre un portal para ti, HMMM, supongo que ambos son iguales, miré al gato, gato, ¿lo haces? Pregunté con esperanza. El gato se rió, no, lo siento, solo los espíritus que viven en el mundo físico pueden, todo lo que puedo hacer es enviarte de regreso al mundo físico, es un boleto de ida que ves, si ingresas, tienes que encontrar a alguien a quien enviar tu espalda, bastante simple. Muy bien y asentí en comprensión, ahora había adquirido una nueva misión, encontrando un espíritu que me ayudara. ¿Por qué quieres venir de todos modos? El gato ronroneó su pregunta con curiosidad, no es frecuente que los humanos quieran colgar en el mundo espiritual. No tenía una respuesta directa para eso, ¿era la aventura? ¿O fue la oportunidad de conocer a Batu? ¿O tal vez una de esas tortugas leones elementales de culo grande, no lo sé, pero lo sabré una vez que lo haga. Capítulo 24 Si quieres leer más adelante, consulta Ring novelas ligeras. Los amo chicos. Paso semanas en Basin-Se, luchando en las arenas de vez en cuando, mientras trataba de averiguar dónde encontrar un espíritu que no fuera el espíritu de la luna, para teletransportarme al mundo espiritual. Si mis poderes de empatía y Dios que suena tonto, fueran tan malos como había dicho el gato espiritual, estar en un ambiente donde todos me temían, me odiaban o similar iba a ser un problema para mi meditación. Necesitaba un espíritu que no tuviera una jodida civilización a su alrededor. Eso oán, y bueno, lo noqueé la última vez que nos vimos, así que es bastante obvio que tengo que descartar ese camino. ¿Pero dónde y? Mi conocimiento del canon estaba muy oxidado para mi consternación, recordé partes, las partes importantes, como la victoria de Ahan y cosas importantes relacionadas con la trama. Piensa Akira, piensa. Murmuré, caminando en círculos en mi habitación mientras Crowley comía una gran pila de maíz como el codicioso y lindo bastardo que era. Tuve que hacer un recuento de los espíritus que encuentra Ahan en el mundo real. Veamos, había este espíritu panda, que Ahan se calmó, su nombre era Ibai, el panda vivía cerca de una aldea, así que eso ayuda con la situación de empatía, no hay mucha gente alrededor de la, aldea Shenling si recuerdo correctamente. Esa fue la primera opción. En cuanto a la opción número 2i. Era un recuerdo lejano de los cómics, Forgetful Valley. Situado en las afueras de la aldea de la Nación del Fuego de Iraia, el valle olvidadizo tenía cuatro piscinas de agua místicas y cristalinas. Se dice que en ocasiones, generalmente una vez por temporada, un espíritu lobo bebe de una de las cuatro piscinas. El valle es el hogar de la madre de rostros, cuya presencia se dice se percibe al observar la variada fauna y flora. Exhiben marcas como caras cuando el espíritu está cerca. Esas eran dos opciones ahora y los pros y los contras de cada uno. Por un lado, Ibai era un espíritu muy pacífico, a menos que intentaras joder con el bosque, y si mal no recuerdo, el panda era capaz de llevar gente dentro y fuera del reino espiritual. Ahora y en el valle olvidadizo tenemos y la madre de rostros. Se dice que la madre de los rostros es uno de los espíritus más poderosos y antiguos. Siendo mayor que Baatu y Rahaba, ella ha existido desde los albores de los tiempos, siendo responsable de dar caras a cada organismo vivo, otorgando plantas, animales y humanos con ellos. Ningún bebé nace sin que ella forme la cara. La madre de las caras es bastante divertida, también la madre de Ko, la ladrona de caras. Muy irónico. Ambas opciones eran, deliciosamente tentadoras, pero el valle olvidadizo era, más interesante. ¿Por qué? Bueno, ella era anciana y podía hablar, y bueno, Ursa, la madre de Zuko, estaba allí, y bueno, eso seguramente haría las cosas, muy, muy interesantes. Bueno, está decidido, conozcamos a Ursa, ya uno de los espíritus más poderosos que existen, u, tal vez en retrospectiva debería ir al panda casi no amenazante. Iropov Zuko, mi querido sobrino, estaba lívido. Una vez más había fallado en capturar al avatar, fue desgarrador ver a mi sobrino tan perdido, tan fuera de contacto consigo mismo. Se va al reino de la tierra, gruñó Zuko, pero las fuentes no están seguras. No siga las cosas, sonreí, dándole una palmada en la espalda, la vida tiene sus propias razones detrás de las cosas. Tengo que ir, murmuró Zuko, con lágrimas rodando por sus ojos, deseaba tanto ser amado por su padre, recuperar el honor que nunca perdió, no sé qué hacer, cómo terminar con esto. Suspiré, la vida puede ser dolorosa y desordenada, no voy a mentir. Se complica en el peor de los momentos, y a veces no tienes idea de a dónde ir o qué hacer, hice una pausa, tomando un profundo aliento, recordando mis acciones cuando Lutén murió, mis pecados, muchas veces simplemente te dejas perder, cayendo en un enorme abismo de desvío, más oscuro y eventualmente arrepentido. Pero es por eso que tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que superar todo lo que nos duele, superar todos los recuerdos que nos persiguen. Después de todo, son las cosas que nos lastiman, las que nos hacen crecer. Me quemó, gritó Zuko, tengo que hacer esto si alguna vez quiero que mi padre me perdone. Debes encontrarte a ti mismo, antes de capturar al avatar, antes de recuperar lo que nunca perdiste, abracé a Zuko. Encontrarme, ya sé quién soy, Zuko se rió entre dientes de dolor, y además, ¿cómo se hace eso? De alguna manera, algún día, lo encontrarás. El equilibrio entre quien deseas ser y quien necesitas ser. Pero por ahora, simplemente tienes que estar satisfecho con quien eres, no cambies quien eres con placer a los demás, ser la mejor versión de ti mismo, si tan solo pudieras entender eso ya, que el que necesita cambiar es el tonto de mi hermano pequeño. Gracias tío, suspiró Zuko, secándose las lágrimas, ahora, ¿qué dices si nos dirigimos al reino tierra? Sonreí, sabía que aún no entendía lo que le había dicho, o lo que había intentado, pero no importaba y estaría con él y a su lado hasta que lo hiciera, no iba a fallar. Él como me gusta con mi querido, Luten, eso suena como un viaje que vale la pena tomar con té, me reí entre dientes. Entonces está decidido, el avatar caerá, la próxima vez, dijo Zuko, todos los signos de confusión emocional habían desaparecido, estaba de vuelta en su enojo. Muy bien, iré a empacar mi té, ascendí, y por alguna razón inesperada, la imagen del joven Akira sentado frente al lago apareció en mi cabeza, había pasado más de un mes desde que tomé una taza de té con él. ¿Fue este un mensaje de los espíritus? Quizás significaba que pronto me cruzaría con mi compañero de té. ¡Qué encantador! Capítulo 25 Capítulo 25 Capítulo 25 Irá era un pueblo tan bueno, no estaba en los mapas gracias a Ozai y su odio por Ursa, pero sabía que estaba en las afueras del territorio original de la Nación del Fuego. Quizás, era mejor abordar el reino espiritual yendo primero a Eibai, después de todo, estaba a unos días del panda, pero no tenía una idea real de dónde estaba realmente la madre de los rostros. ¿Qué piensas, Crowley? ¿Debería insistir en la madre de las callas o intentarlo con el panda? Pregunté, sobre todo para mí. También estaba el punto en el que no tenía garantía de que la madre de los rostros o Eibai realmente me llevarán al mundo espiritual. A la mierda, intentaré encontrar la aldea, alguien en la Nación del Fuego seguramente lo sabrá, decidí, cerrando mi mapa, eligiendo ceñirme al plan. Desde Serpent Pass, tomaba un carro hasta Gread Divide, y desde allí caminaba hasta una colonia de la Nación del Fuego cercana, donde pasaba la noche. Y desde ese punto debería ser bastante fácil llegar al territorio de la Nación del Fuego, me refiero al original. Está bien, es hora de literalmente irnos a Leno, me reí entre dientes mientras saltaba a la cama, despertando a un cuervo ahora muy enojado, lo siento amigo, no te vi allí, mentí, de vez en cuando, me gusta molestar a mi amiguito. La mañana siguiente, a la mañana siguiente, le pedí al dueño de la posada que me llevara de Gread Divide y, sorprendentemente, lo hizo en menos de un minuto. Su nombre era Deku, y era el único carro en cien millas, solo podía esperar que él, como muchos otros Deku, no tuviera la afición de romper cada hueso de su cuerpo. Ah, Akira. Deku mi Uber, quiero decir, dijo el conductor del carro en voz alta. No olvides mi pago. El hombre sonrió, extendiendo su mano abierta, esperando el dinero. Bueno, aquí tienes, me reí entre dientes, dándole lo que había discutido con el dueño de la posada. Inmediatamente después me subí al carro y descubrí que estaba lleno de tierra y heno, que servía como asientos. Las primeras horas del viaje fueron, bueno, lleno de baches es un jodido eufemismo, en pocas palabras, necesitaría curar mis bolas con agua después de esto, si alguna vez quisiera procrear en el futuro, y no solo eso, sino las rocas. Básicamente me estaban golpeando, con el heno rascándome la piel, pero supongo que el día fue agradablemente agradable, así que no fue del todo malo. El camino estaba aburrido, con nada más que rocas y tierra en todas direcciones, no es que esperaba mucho, el mapa insinuaba que esta parte del viaje iba a ser aburrida, tal vez necesitaba encontrar un bisonte volador, en Legend of Korra no lo hicieron parece que se ha extinguido y, a menos que Apa fuera capaz de clonarse a sí mismo de alguna manera, había otros en todo el mundo. Entonces, ¿cuánto dura este viaje? Pregunté, tratando de entretenerme. Aproximadamente 10 horas más, Deku sonrió con orgullo, conozco la ruta rápida. Dios, extraño los coches, ya veo, bueno, supongo que lo único que puedo hacer ahora es relajarme y sufrir este viaje infernal. Azulapov Yuzu estaba detrás del avatar, pero como todo lo que hacía, fracasaba, y una vez más, demostraría ser victorioso, ser superior, ser mejor, ser digno de la admiración de mi nación, mi padre y mi madre. Para mostrarle y perdió su amor y apoyo en Zuko, un poco bueno para nada. Pero primero, tuve que eliminar a un avatar prepuber y un pequeño rumor que había estado sucediendo, durante bastante tiempo. Akira y ese era el nombre del patético intento de la tribu del agua de asustar a la poderosa nación de fuego. Matar a Zao no fue un logro, eso ni siquiera fue un desafío, pero los rumores de que él era el juez encarnado para irridículamente podría agregar, hacernos pagar, totalmente patético. Matar al avatar fue, por supuesto, primero y pero destruir esta pequeña esperanza que tenía la tribu del agua, también estaba en mi lista. Espero que seas tan bueno como te venden Akira, sonreí, de lo contrario, destruir su esperanza no será nada divertido. Capítulo 26 Si quieres leer más adelante, consulta Ring novelas ligeras actualmente. Después de, un viaje muy doloroso, me dejaron caer en la gran división, también conocida como el gran camión del mundo avatar, desde aquí las cosas fueron más fáciles para mí hasta cierto punto, por supuesto. Caminar todo el camino hasta la colonia de la nación del fuego fue difícil, fue un largo camino, y el duro entorno de esta tierra pseudo desierta hizo las cosas más difíciles de lo debido. Pero donde está la vida y hay agua, y aunque no era en grandes cantidades, poco a poco fui recogiendo agua del medio ambiente para ayudarme en mi camino. Veamos, tararé mientras abría el mapa para verificar mi ubicación, si estaba en lo correcto, estaba a unas 200 millas de la colonia a la que quería llegar, y eso me llevaría semanas, así que era hora de, cambiar mi enfoque, a uno más creativo. Tenía dos opciones y una, usar mi técnica de vuelo para doblar literalmente mi propio trasero hacia la colonia tan rápido como pudiera, hoy. Caminar. Muy bien, es hora de volar. Normalmente, congelaría pequeñas partes de mi cuerpo, para maximizar el uso de agua, la técnica y la flexibilidad, pero ahora, todo lo que quería era velocidad, así que tenía que ser un proyectil. Y rápido en eso. Con eso en mente, creé una capa de hielo en mis zapatos, cuello, manos y rodillas, y comencé a doblar mi camino hacia el cielo, cuanto más alto mejor, una vez que estuve cerca de las nubes, comencé a juntar todo el agua alrededor, creando una esfera lo suficientemente grande como para que quepan tres personas de mi tamaño a mi alrededor. Con la esfera de agua lista, pasé a la fase 2, congelando la primera capa de agua para endurecer la esfera por fuera y también hacer que el agua sea más difícil de evaporar, una vez que estuvo lista comencé a girar la esfera conmigo dentro tan rápido como pude. Mi idea era simple, quería usar el impulso de la fuerza centrífuga para acortar la distancia entre la colonia y yo disparándome como una maldita bala en su dirección. Listo Crowley. Graznar. No entiendo los graznidos, pero eso sonó como un sí. Dos horas después, en retrospectiva, debería haber sabido que esta era una idea terrible, al principio funcionó perfectamente, pero sostener una masa de agua tan grande en el aire era agotador para el cuerpo y la mente, fue, doloroso, podía sentir cada fibra de mi cuerpo gritando de dolor mientras perdía altura lenta pero seguramente. Mierda y... Dije mientras luchaba por mantener la construcción de agua en su lugar y el sudor caía como si estuviera haciendo el entrenamiento más duro de mi vida y... Me odio tanto ahora mismo. Habiendo tenido suficiente del tortuoso ejercicio de flexión en el que me había metido, dejé que la gravedad hiciera lo suyo, mientras comenzaba a caer lentamente en el abismo, respirando profundamente, me empujé fuera de la pelota, asegurándome de descongelar la cosa. Santo, yo estaba, jadeando por aire, mientras lentamente flotaba en el suelo, si hubiera sabido que esa mierda iba a ser tan agotadora, habría elegido otra opción, o pensar de otra manera, nunca volveré a hacer eso, no en mucho tiempo de todos modos, tenga en cuenta, asegúrese de entrenar la resistencia mientras sostiene grandes masas de agua durante un periodo prolongado de tiempo. Graznar. Me volví para ver a Crowley, estaba asustado y enojado conmigo, je, no puedo culpar al pequeño, ya que estaba a punto de intentar acariciarlo en el aire, vi un carruaje moverse a unos kilómetros de distancia, y cada vez más lejos, pude ver la colonia. Estaba un paso más cerca, de llegar a donde quería. Iropov. Mi querido sobrino estaba ansioso, el hecho de que el joven avatar tuviera una montura voladora no ayudaba a su estado mental de estar siempre un paso atrás. Entréname, preguntó Zuko, necesito algo para pasar el tiempo, agregó. Ya tienes las bases de un buen maestro fuego, sonreí, todo lo que tenía que hacer era cambiar el combustible de su fuego, del aire al amor, todo lo que necesitas es encontrar dentro de ti la iluminación que todos buscamos tan desesperadamente, no tengo tiempo para intentar entrar en un mundo de fantasías dentro de mi cabeza. Zuko gritó. ¿Necesito ser más fuerte, cómo puede ayudarme la meditación? Con eso, nunca tendré paz hasta que capture al avatar. Oh querido sobrino, le sonreí, no es saliendo del mundo que nos iluminamos, sino entrando en el mundo, sintonizándonos tanto que podemos montar las olas de nuestra existencia y nunca ser sacudidos porque nos convertimos en las olas que trascendemos las limitaciones que impone nuestra mente, la iluminación no se trataba de tener todas las respuestas, se trataba de aceptar que no las tenías todas, aceptando el mundo y su belleza. Solo entonces, te convertirás en lo que estás destinado a ser. El señor del fuego, tu padre y yo, no podemos serlo. Si medito, me entrenarás y después... Suspiró Zuko. Si realmente meditas, no veo por qué no. Sonreí, esperando que algún día él entendiera mis enseñanzas, te prepararé una taza de té para ayudarte a relajarte. ¿Realmente amas tu té? Servió Zuko, mostrando por un breve momento el verdadero él, el hombre que sabía que podía ser. Bueno, le guiñé un ojo, no importa en qué parte del mundo estés, estás en casa cuando se sirve el té, dije mientras comenzaba a caminar hacia la cocina para preparar el té que le había ofrecido, tal vez hoy probaría esa nueva mezcla que leí en mi libro de té, sería una aventura experimentar con mi querido sobrino, un nuevo té juntos. Casa y... Zuko sonrió, me gusta como suena eso. Ah, ¿no te gusta la forma en que funciona el mundo? La voz de Akira hizo eco en mi cabeza, entonces cámbialo, tienes el poder para hacerlo, pero mientras seas tan débil, tu voz se ahogará en el millón de gritos de dolor de la gente que no pudiste salvar. Él estaba en lo correcto y... Una vez había escapado de mi destino, la próxima vez, muéstrame lo fuerte que es tu resolución, Ayan, tenía razón, no podría quejarme de cómo iban las cosas en el mundo si yo mismo no pudiera hacer nada al respecto. Ayan, ¿estás bien? Preguntó Katara, poniendo su mano en mi hombro. Sí, solo estaba pensando, sonreí. Se trata de... Katara hizo una pausa, Akira, añadió el nombre con un poco de ira. Él tenía razón y estaba feliz de que ella estuviera enojada con él hasta cierto punto, pero Akira tenía razón, si yo no estaba feliz con el mundo en el que estaba y era mi deber hacerlo mejor. Yo era el avatar, e incluso si no lo era, era mi deber. Eso todavía no le dio derecho a golpearte, Katara enfureció. O congelarme, pero lo que sea, a nadie le importa el pequeño Soka, agregó Soka. Capítulo 27 Después de tomarme unas horas para enfriar mi cuerpo herido, caminé el resto del camino, es decir, alrededor de 10 millas, llegando a las afueras del pueblo antes de que comenzara la noche, escondiéndome en un arbusto. Una vez que estuve cómodamente situado en el monte, decidí inspeccionar el área, antes de entrar, esto era, después de todo, territorio enemigo. El pueblo en cuestión estaba rodeado por todos lados por colinas y un bosque muy extenso en la parte de atrás, pero había algo más, algo familiar, así que usando mi sentido del agua, logré sentir un pequeño río que atravesaba el bosque en la parte de atrás. Había mucha agua, no me extraña que le resultara familiar. Bordeando el bosque, había una pared rectangular de madera maciza que separaba el bosque del pueblo. Lo que significaba que si llegaba el momento de empujar esa era mi mejor ruta de escape posible. En cuanto a las ententes, el asentamiento solo tenía una, una única puerta al frente. Mi ropa decía que era parte del reino de la tierra y... Y mis poderes dirían que yo era parte de la tribu del agua, y ninguno de ellos era bienvenido en los asentamientos de la Nación del Fuego, así que solo tenía una opción, escabullirse dentro de la aldea. Está bien, asentí, sabiendo que era la mejor manera posible de entrar, sin comenzar una pelea, y considerando ahora doler me duele, gracias a mi estúpida idea, era mejor si iba a lo seguro, al menos, por el momento. Usando mi sentido del agua, ubiqué a todos los guardias alrededor, y usando esa información, me movía alrededor de sus líneas de visión, evitándolos fácilmente. Pero ahora tenía, que escalar las murallas del pueblo. Trabajando a través del dolor, creé garras de hielo en mis manos y pies, y comencé a escalar la pared, en el momento exacto en que los guardias no estaban mirando. Tomando el punto ciego de 30 segundos que tenían cada 5 minutos. Dios y maldita sea y estoy todo dolorido, murmuré aterrizando en el otro lado de la pared, detrás de una casa, ahora era el momento de la fase 2 y... Robando ropa, si quería continuar esta aventura, tenía que parecer que era parte de la Nación del Fuego. Decidiendo que quizás era la Divina Providencia, trepé a la ventana del segundo piso de la casa donde había aterrizado después de escalar la pared, y usando la humedad del ambiente forcé la ventana para abrirla, mientras entraba silenciosamente a la casa, rezando a quien viviera aquí. Era de mi tamaño, o al menos se acercaba. Veamos, tararé revisando todos los cajones de la habitación en la que acababa de entrar, y gracias a Dios la ropa era algo de mi talla, eran un poco más grandes y pero nada que no pudiera usar. Después de eso, decidí llevarme una mochila que estaba en un rincón dentro de un vestidor, cambiarla por mi Baternation One, poner todas mis cosas dentro, incluida mi querida mascota, después de que por supuesto le abrí un gran agujero. Para respirar y sacar la cabeza. Está bien, creo que me veo lo suficientemente nativa, me reí entre dientes, sintiéndome un poco como Linky entrando a las casas y robando mierda, tal vez debería comenzar a gritar ya mientras tomo cosas. Graznar. Bueno, ya es suficiente, era hora de salir de esta casa, quería dormir y todavía tenía que encontrar una posada, así que tomando un respiro profundo, con mi nuevo atuendo listo salí de la casa de donde estaba. Venía, y como si fuera parte de su comunidad, comencé a caminar entre ellos, cantando en mi cabeza, no sospeches. El pueblo era hermoso, lleno de una arquitectura grandiosa y brillantemente extravagante. La Nación del Fuego estaba realmente adelantada a su tiempo en arquitectura. ¿Dónde puedo encontrar una casa de comercio de monedas? Le pregunté a un aldeano al azar. Sigue caminando, verás la señal y respondió el aldeano al azar, diciéndome que iba por el camino correcto. Y tal como dijo, encontré las casas comerciales y todo lo que tomó fueron unos minutos. Comercio de monedas de fuego en el interior, me di cuenta de que sólo tenían una opción comercial, la moneda del Reino de la Tierra para disparar la moneda de la Nación, y que me estaban estafando a mí o a cualquiera que intentara cambiar dinero, pero por ahora obtendría lo que pudiera. Incluso después de perder el 30% de mi efectivo, todavía tenía más que suficiente para el viaje. ¿Alguna idea de dónde puedo encontrar una buena posada? Le pregunté con una sonrisa a la señora detrás del mostrador. Ve al centro, de Pagodain es uno de los mejores, dijo el estafador, quiero decir dama. Gracias. Asentí con la cabeza, mientras salía de la casa de la moneda, no sin antes tomar un mapa del pueblo que estaba convenientemente ubicado en la puerta. Siguiendo el mapa, encontré mi camino hacia el centro del asentamiento, encontrando una estructura única, las famosas tres pagodas ubicadas en el centro del pueblo. La pagoda central era la más grande, mientras que las otras dos idénticas a sus lados eran más pequeñas. Cada una de las pagodas tenía tres pisos de altura y un exterior amarillo con tejados negros inclinados. Echando un vistazo rápido a mi alrededor, pude ver otras estructuras más pequeñas pero de diseño similar que rodeaban las pagodas. ¿Necesito inventar una cámara? No, Akira, no lo harás, saber cómo usar una cámara no te da el conocimiento para construir una, pero uno puede soñar. Estos asombrosos edificios estaban todos centrados alrededor de una plaza amplia y espaciosa, en la que culminaban muchas de las calles empedradas de la ciudad, incluida la que me había llevado allí. Alrededor de los edificios, muchas tiendas, restaurantes y posadas se ubicaron alrededor de la plaza, lo que permitió que la plaza prosperara como un bullicioso centro comercial y social, por lo que estaba llena de gente. Cerca de una de las pagodas más pequeñas, estaba la posada que me habían recomendado, un nombre bastante creativo y no lo era. Pagoda Inn. Al cruzar la plaza, noté a varios fire vender haciendo espectáculos callejeros, como irrespirar fuego, hacer malabares con cosas en llamas y sí, esas cosas perdieron un poco su encanto en este mundo. Cuando entré en la posada, un hombre enormemente alto me sonrió, bienvenido a Pagoda Inn, ¿estás buscando una habitación? Preguntó el hombre de tal vez dos metros y medio. Sí, asentí. Capítulo 28 Iropov Había cometido un terrible error, después de haber llegado al reino de la tierra, había confundido al mismísimo Witte Jade Bush con el legendario Witte Dragon Bush. Gracias a mi error de novato, me había envenenado. Creo que estas vallas pueden curarme, señalé mientras Zuko caminaba en círculos a mi alrededor, o me ciega. No estoy seguro si son vallas Bakui o las mortales vallas Marcaole, realmente necesitaba refrescarme mi recuerdo con toda esta hermosa fauna mortal en este mundo. No. Zuko gritó mientras trataba de agarrar las vallas, beber té de la misteriosa planta es la razón por la que estás enfermo, es una idea muy estúpida intentar una cura con otro desconocido. Bueno, él tenía razón, pero no es que tuviéramos muchas opciones, no teníamos medicina de ningún tipo en el barco que habíamos robado de la flota de Zao, que no podíamos usar más, porque mi no tan querida sobrina nos estaba cazando. Si nos dirigimos al reino de la tierra y nos descubren, seremos ejecutados, dije, y si los soldados de la nación del fuego alrededor logran capturarnos, seremos entregados a Azula. Es el reino tierra, respondió Zuko sin dudarlo, y no podía culparlo, Azula era cruel, más allá de la comprensión humana, era un monstruo, un monstruo que mi hermano pequeño crió, destruyendo y dañando cualquier humanidad que tuviera en ella. Mientras alababa su lado monstruoso. Creando lo que ella es hoy. Podría haberlo detenido, muchas veces pensé en matarlo, con eso podría haber salvado a Zuko de este dolor ya a Azula de este destino. Pero no lo hice. Al final, monstruos como Azula y Ozai no eran nada. Los verdaderos terrores en este mundo eran personas como yo, las personas con poder que vieron el sufrimiento, que escucharon los gritos de cientos de generaciones resonando en millas a su alrededor y todavía no hicieron nada, pero finalmente había resuelto hacer lo que tenía que hacer. El camino fácil no es el que conduce a la victoria, a veces solo conduce a la condenación. Matar a Ozai, mi hermano pequeño no resolvería nada, si yo fuera el que lo hiciera. Con Zuko y el ciclo de odio terminaría, el fuego interminable de destrucción finalmente sería sofocado. ¿Estás bien tío? Preguntó Zuko preocupado. Sí querido sobrino, vámonos, asentí, mientras me levantaba lentamente, ahora comencemos este viaje. Zuko Puff, a veces mi tío se sentía como la persona más inteligente del mundo, lleno de sabiduría y conocimiento, y otras veces, era solo un bebé grande. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? ¿Prepararte con una planta desconocida? Podría haberse suicidado. A veces era descuidado. Nos llevará dos días llegar al asentamiento más cercano, maldije interiormente. No te preocupes querido sobrino, tengo tiempo más que suficiente no lo sabía. ¿Por qué no puede tomarse su propia vida en serio? ¿No sabe que no puedo ver? Tenemos que encontrar gente pronto, no sabemos qué tan rápido funciona ese veneno que bebiste, suspiré, por ahora, capturar al avatar podría esperar, por ahora, el mapa que tenemos muestra que hay un asentamiento agrícola cerca, si caminamos sin parar por algunas carreteras, deberíamos estar allí por la noche, si seguíamos la ruta normal había una gran posibilidad y no, no lo pensaré, porque no sucederá. Muy bien, sonrió, estoy seguro de que todo saldrá bien, solo sigue tu instinto y guíame. H.M., me reí entre dientes, mi instinto cree que tenemos que ir por este camino, señalé el mapa. Punto de vista de Akira Era la tarde de mi quinto día en la aldea de la Nación del Fuego. Hoy los vientos aullaban afuera. Mientras bebía, una buena taza de, deseo ardiente, una bebida de la Nación del Fuego, famosa en estos lugares. Gracias a los vientos, las paredes de la taberna crujieron de forma preocupante, pero a L.I. pareció importarle. Mientras seguía bebiendo mi bebida alcohólica, algunos hombres y mujeres entraron y salieron de la taberna extendiéndose sobre mesas iluminadas con velas y acunando bebidas humeantes y comida caliente. ¿Por qué seguía aquí? Bueno, mi cuerpo y mi espíritu necesitaban descansar gracias a mi truco anterior, y decidí descansar aquí, pero mi estadía estaba llegando a su fin esta noche. Esta semana había reunido todos los suministros que necesitaba para hacer este viaje, al menos hasta la próxima ciudad. ¿Estás bien, amigo? Preguntó una voz profunda, sacándome del hilo de mis pensamientos. Con una sonrisa, miro hacia arriba y veo a Moro, el dueño de Phoenix Sear Tavern, de pie frente a mí frente a la barra, puliendo una taza contra su delantal gastado. Parece que necesitas hablar. Todos los camareros son increíblemente amables aquí. Ordenado. El anciano sonrió mientras sacaba una botella del estante detrás de él, procediendo a verter una nueva bebida en mi vaso vacío. Si hay algo que te preocupa, no dudes en compartirlo. Para eso estamos los camareros, se rió entre dientes. No mucho, me reí entre dientes, solo estoy planeando mi viaje, nada profundo o emocional. Bueno, si necesitas que alguien te escuche, ya sabes dónde encontrarme, sonrió Moro mientras caminaba para atender a otro cliente. Pero lo detuve, cuando comencé a hablar, en realidad, ¿conoces un buen carrito por aquí? Realmente quería dormir durante el viaje, no sufrir. Moro tarareó antes de preguntar, ¿a dónde quieres ir? Al puerto, respondí. Moro sonrió, sí, tengo un chico, hey chico, un hombre al azar se sentó a mi lado, escuché que necesitabas un aventón, Jesucristo, cuando hay como estos dos comunicaron o intercambiaron la información que les estaba dando, sí, quiero. El viejo con aquí es el mejor, dijo Moro, si quieres un viaje rápido y cómodo, respondo por él. Muy bien, quiero irme esta noche o mañana por la mañana, le informé al piloto. Mañana por la mañana, le guiñó un ojo con, tengo que dejar a la esposa, ahora me iré por unos días. Funciona para mí, me reí entre dientes. Bueno, si me necesitas, estaré limpiando las tazas en la parte de atrás, dijo Moro yendo a la parte trasera de su establecimiento. Capítulo 29 Después de un mes de viaje por mar dolorosamente lento, finalmente había llegado a la Nación del Fuego, se necesitó mucho dinero y actividades ilegales, para hacerlo, como, por ejemplo, colarse en el barco porque no tenía papeles y no había mierda. Forma en que iba a dar marcha atrás después de estar tan cerca. Pero nada de eso importaba, finalmente estaba aquí, en las fauces del león. La perspectiva era aterradora y estimulante. Todavía tenía mucho que viajar, pero no estaría de más tomarme las cosas con calma por el momento y disfrutar del paisaje. Hasta que sepa con certeza dónde está realmente la madre de las caras. Por ahora iba a disfrutar de mi estadía en Shujin. El lugar era hermoso, casi parecía diseñado para ser agradable y acogedor, como una trampa, pero lo más probable es que fuera un lugar para que los viejos guerreros se retiraran, después de todo, era increíblemente pacífico. Y podía sentirlo y tal vez lo de empate era en realidad y algo conmigo ahora y... Estupendo. Graznar. ¿Qué pasa amigo, ¿encontraste algo? Me reí entre dientes, Crowley estaba emocionado de conocer nuevos lugares, y enojado porque no cocinaba como lo hacía Sakura, pequeña ingrata, mientras caminaba por las llanuras con Crowley, un canal de agua llamó ni atención, era fascinante, el agua cristalina con los peces o tortugas ocasionales nadando bajo los nenúfares que crecían cerca de las orillas del canal. Seguí sin pensar el camino a lo largo del agua hacia un edificio particularmente único, lo que me hizo darme cuenta de por qué tenía una sensación de dejabu aquí. Encaramado en lo alto de un acantilado, había un hermoso castillo con vistas a la lejana ciudad de Shujin, y ese castillo no era otro que el famoso castillo de Piandao, con una sonrisa usé mi sentido del agua para sentir todo el edificio, me tomó un poco en unos segundos el edificio era enorme y era difícil obtener información de tan lejos, pero ahora tenía una mejor idea de qué esperar, el castillo tenía alrededor de 14 habitaciones, con dos jardines, uno en el frente y otro en la parte de atrás, adentro. Había 5 personas, todas separadas en diferentes habitaciones. Tal vez podría entrenarme con la espada con el tipo, Dios sabe que no soy el mejor para el combate cuerpo a cuerpo. Podría ser una forma interesante de utilizar mi tiempo libre en mi plan y al menos hasta que descubra dónde diablos está Forgetful Valley. Y siempre existe la posibilidad de que sepa dónde está mi destino, de lo contrario, estaría muy decepcionado de la destreza intelectual del loto blanco. Azul a Poff, Los rumores se estaban extendiendo por todas partes de que pocas esperanzas de la tribu del agua viajaban por el mundo. Muchos piensan que sólo está buscando algo, pero yo no fui estúpido y se dirigía hacia la Nación del Fuego. La forma en que me enteré fue simple, los rumores se habían extendido casualmente en línea recta hacia la Nación del Fuego, un día estaba cabalgando hacia la Gran División y al siguiente, nadie sabía dónde estaba. Bueno, lo hice. Había una colonia de la Nación del Fuego a unos cientos de millas de la Gran División, y era demasiado conveniente que desapareciera tan cerca de ella. Lo que significa que se había infiltrado en las ovejas. Pero por ahora y permitiría esto, después de todo, sería mucho más divertido cuando M.I. Padre me pidiera personalmente que matara a las alimañas debajo de nuestras narices, por ahora y lo dejaría jugar su juego mientras yo juego el mío. Estaban aquí, dijo Tile con su comportamiento siempre alegre y molesto. Hace unos días, tres a lo mucho, agregó Mai. Está bien, eventualmente encontrarán su fin en nuestras manos, sonreí, después de todo, Yuzu, Iro, el avatar y sus peones inevitablemente caerían bajo mi poder. ¿Alguna noticia sobre el chico del agua? Tile pregunto. Por ahora, él no es de nuestra incumbencia. Punto de vista de Akira Después de llamar al castillo un par de veces y no obtener respuesta, decidí meditar y había pasado bastante tiempo desde que hablé con ese gato loco después de todo. Tomando una respiración profunda, dejé que el mundo a mi alrededor desapareciera, como el viento de la primavera quitando el frío, pero esta vez, algo se sentía diferente, algo se sentía extraño, más oscuro y mucho, mucho más inhumano, intrigante, una voz tronó en mi interior, sacudiéndome postura como un terremoto, la voz parecía venir de todas partes a mi alrededor, la sensación era más oscura que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Maldiciendo interiormente en estado de shock y abrir los ojos para confirmar mis sospechas, no estaba en el bosque que normalmente estaría después de meditar y estaba dentro de un árbol y con una entidad oscura. Joder, maldije, frente a nada menos que el maldito Batu y preguntándome cómo demonios estaba pasando esto, se suponía que era imposible entrar a su prisión. ¿Cómo puede un humano tan en sintonía con el mundo espiritual ser tan ignorante? Batu se rió entre dientes y divertido, y bueno, esto no era lo que había estado esperando en absoluto, no temas, no quiero matarte, sin embargo, el espíritu maligno se inclinó pesadamente, probablemente tratando de averiguar cómo lidiar conmigo. ¿Eres Batu y verdad? Le pregunté, tratando de entablar una conversación, mientras luchaba por obligar a mi espíritu a regresar a mi cuerpo en vano, tal vez era toda la energía negativa que brotaba de él, si antes no estaba seguro acerca de la empatía, estaba seguro como el infierno ahora. Con Batu, sentí su ira, su odio, e incluso sorprendentemente su miedo. Yo soy, respondió Batu en voz baja, mientras se inclinaba cerca de mi rostro deteniéndose a unos centímetros de mí como si una barrera lo detuviera, pero ya sabías eso, de lo contrario, ¿por qué apestarías a miedo? ¿Reig del miedo? ¿Cómo, no tenía miedo, no del todo, pero sabía que estaba jodido de cualquier manera, aquí no me podía doblar, y el bastardo era a varias docenas de metros más alto que yo, ¿por qué estoy aquí? Me las arreglé para articular. Y en Pat, bueno, eso explica muchas cosas, dijo Batu molesto como si le hubiera estropeado la diversión. En cuanto a por qué estás aquí, no tengo ni idea. Pero una pregunta apareció en mi cabeza. ¿Por qué no sentí miedo? El tipo estaba más allá de la liga y, ¿era porque no podía lastimarme, y sus sentimientos me gritaban eso? Respirando hondo decidí apostar por eso, estaba jodido de cualquier manera, si mi corazonada fallaba, ¿no puedes lastimarme, no? Yo pregunté. Batu se rió entre dientes, mientras golpeaba el sello invisible a su alrededor con su cola, antes de decir, no, por ahora, bueno, no es que no disfrute, hablar contigo, dije, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, con alivio de haber salido de su sello, pero tengo que irme, espera, gritó Batu, tengo un trato que te puede gustar, capítulo 30. Si quieres leer más adelante, consulta Rigno Velas Ligeras. Antes de que Batu pudiera ofrecer su trato, sentí el retroceso al mundo real, y me alegré de haberlo hecho, sea cual sea la idea diabólica que tuviera, no quería participar en ella. Joven, ¿estás perdido? La pregunta me devolvió a la realidad. Era el maestro Piandao, quien había salido de su castillo despertándome del mundo de los espíritus. Estaba vestido con un costoso kimono rojo y negro con líneas doradas en los bordes, con una espada envainada atravesando su obi, sus ojos profundos y amables. Nota para mí mismo, no medites, nunca más. En realidad te estaba buscando, respondí. ¿Interesado en el camino de la espada, entonces? Dijo Piandao, con tono divertido. Asentí en respuesta. El viejo maestro se quedó en silencio por un segundo, dándome una larga mirada escrutadora, antes de indicarme que lo siguiera. Ven aquí, joven. Mientras lo seguía, un hombre se acercó al maestro, mirándome con curiosidad y sorpresa. Maestro Piandao, ¿finalmente va a tener un nuevo estudiante? El maestro Piandao apenas mostró emoción cuando me miró. Bueno, eso depende de él. Oye, chico, el hombre extendió la mano para dar un apretón de manos, el nombre es gordo, y solo un aviso, el maestro Piandao rechaza a casi todos los aspirantes, así que no esperes mucho. Después de esa pequeña interacción, el viejo maestro me llevó a una habitación y me preguntó. ¿Por qué estás buscando entrenar? Esta fue una prueba, una que Soka había pasado gracias a su humildad, ¿fui humilde? En realidad no, sabía que era fuerte, pero si decía eso, él me rechazaría por completo. Entonces tuve que ser humilde. Necesito hacerme más fuerte, respondí, dándome cuenta de que si tenía que ser humilde, tendría que ser sincero sobre mis debilidades, no tengo idea de cómo usar una espada correctamente, eso no era mentira, yo era bueno doblando, pero no en el aspecto normal de la lucha, si me tienes, me gustaría aprender a ser una espada sin adecuado bajo tus enseñanzas. Piandao me miró, sin mostrar emoción durante un largo minuto como si intentara ver algún sentido de falsedad detrás de mis palabras, muy bien, te enseñaré cómo ser un verdadero guerrero en los caminos de la espada. Seré un honor para mí aprender contigo, sonreí. Harás más que aprender a usar una espada, un verdadero espadachín necesita más que una espada para ser uno con su espada, dijo Piandao, aprenderás a cuidar el jardín, practicarás caligrafía, y tú usarás una hoja desafilada hasta que esté listo para empuñar una hoja real, hizo una pausa, todavía quieres aprender. Bueno, seguro que fue mucho trabajo, pero por ahora, era mejor que no hacer nada, sí, haré lo que debo. Muy bien, asintió Piandao, ve con Fat, te instruirá que quieras hacer en el jardín. Iropov Zuko estaba enojado con nuestra situación, desde la realeza hasta los mendigos, realmente lo afectó, mucho. Una moneda para este anciano, le pregunté con una amplia sonrisa, mientras la gente pasaba dejando caer monedas en mi sombrero. Esto es humillante, somos de la realeza, la gente debería darnos lo que queremos. Zuko siseó enojado, mostrando su ignorancia al mundo exterior. Lo harán, si lo pedimos amablemente, sonreí, sabía que Zuko pronto aprendería las duras realidades de esta guerra, y eso lo cambiaría para siempre para mejor, después de todo, ahora era una víctima del régimen de su padre, como todos los demás. No necesitamos ninguna amabilidad, dijo Zuko, prácticamente gruñendo, no lo haremos una vez que tengamos el avatar. Señor, ¿me puede dar una moneda? Preguntó una niña, acercándose a nosotros. Claro, sonreí, dándole parte de lo que había recogido. Gracias. La niña sonrió, radiante de felicidad recién descubierta, que ya hacía que esta cosa de mendigo valiera la pena. No tenemos nada y por qué estás desperdiciando lo poco que tenemos, preguntó Zuko después de que la chica se fuera dando brincos con una sonrisa feliz, sorprendida de que hubiera dado parte del dinero que habíamos recolectado. El amor y la bondad nunca se desperdician querido sobrino. Siempre marcan la diferencia. Bendecen al que los recibe, y te bendicen a ti, el dador, le sonreí, además, nadie se ha empobrecido nunca dando, que solo te hace más rico donde realmente importa. Zuko suspiró, bueno, parecía hambrienta, espero que nadie le quite ese dinero, y ahí estaba, el amable joven en el que creía. Estoy seguro de que estará bien, sonreí. ¿Eso realmente hace una diferencia? Zuko preguntó de repente. Mañana volverá a tener hambre, ¿de verdad estás ayudando? Lo miré por un segundo, antes de responder. Querido sobrino, no existen los pequeños actos de bondad. Cada acto de bondad que hacemos crea una onda de bondad sin un final lógico, no tenemos que ser amables porque va a cambiar algo, tenemos que ser amables porque somos quienes somos, supongo, suspiró Zuko. Y a veces, puedes lograr con bondad lo que no puedes hacer a la fuerza, le guiñé un ojo. Estoy seguro de que el avatar me acompañará a la Nación del Fuego si se lo pido amablemente, respondió Zuko con una risita. Tal vez no ahora, me reí. Poco a poco fui dejando una huella en mi querido sobrino, y pronto aprendería que el propósito de la vida no es ser feliz, no del todo. El verdadero propósito de la vida era ser útil, honorable, compasivo, bondadoso, justo, hacer alguna diferencia al haber vivido y vivido bien. Todos estamos aquí para servir, de una forma u otra. Tío, ¿crees que, capturaremos al avatar pronto? Preguntó Zuko, con la cabeza gacha. Solo el tiempo lo dirá, no, sabía con certeza que nunca capturarías al avatar porque tu destino era otro, pero desafortunadamente no estás listo para escucharlo. Todavía. Capítulo 31 Dos semanas después. Hasta ahora, mi entrenamiento con Pian Dao ha sido divertido, incluso la parte de jardinería en la que estaba bastante seguro de que me puso solo porque no contrata a ningún paisajista. La caligrafía era muy sencilla, con el que estaba teniendo problemas era, con el camino de la espada. ¿No estás acostumbrado a las armas, ¿verdad? Preguntó el maestro Pian Dao con tono divertido, deteniendo nuestro combate diario. No lo soy, me reí entre dientes. Estás tratando nuestro combate como si fuera una pelea de dobleces, dijo el maestro Pian Dao con el ceño fruncido. Y no pude hacer nada más que mirarlo en estado de shock, tus posturas son todas posturas de flexión de agua con las manos desnudas, el anciano me sonrió, mientras hablaba de mis defectos en el combate mano a mano barra arma. Un poco arriesgado contra oponentes armados, cuando no estás usando la flexión. Harías bien en aprender algunas posturas de espada. Desde cuando hoy pregunté después de un segundo. Desde el día que te conocí, respondió Pian Dao, mostrando poca o ninguna emoción, no me importa de dónde vengas, eso no importa al camino de la espada. Si hubiera tenido alguna duda sobre él o sus motivos, ahora estaba completamente convencido de que este hombre era increíble en mi lista. Así que tengo que olvidarme de mis posturas, murmuré. No, Pian Dao negó con la cabeza, tienes que insertarlos, como un buen condimento, solo no es nada, pero con una buena base, puede ser glorioso, una metáfora de la comida, ordenada. Así que tengo que complementar mi base con lo que sé, no al revés, lo que significa que tendría que formar una base realmente buena con mi espada, y luego mejoraría con mi estilo de agua. Exactamente, asintió Pian Dao, sonando complacido, mi estilo se ha perfeccionado tomando partes de cada cultura que había encontrado, el lado agresivo de la nación del fuego, la sólida defensa del reino de la tierra, los movimientos de la tribu del agua y la flexibilidad de los nómadas aéreos. Ya veo, asentí. Te daré la base, depende de ti construir algo hermoso con ella, o dejar que muera como una rosa en invierno, agregó el maestro Pian Dao, mientras salía del patio de entrenamiento. Dos semanas después, pasaron los días entrenando y perdiendo altibajos con Pian Dao una y otra vez, fue humillante, pero al mismo tiempo y estaba feliz de estar aprendiendo, después de nuestra charla de ese día. Las cosas parecían encajar mejor para mí. Se había vuelto más fácil de aprender. Has mejorado, tremendamente, dijo Pian Dao, satisfecho con mi desarrollo, ¿estás listo, listo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Has aprendido las bases de la espada, es hora de que la conviertas en algo tuyo? ¿Eso fue, un mes de entrenamiento? Quiero decir, sí, aprendí, pero un mes. No es esto, un poco rápido, le pregunté con incertidumbre. Aprender a blandir una espada correctamente no lleva tiempo, sonrió Pian Dao, convertirse en un gran espadachín, ahora que lleva décadas, sé que parece rápido, pero si sigo enseñándote, solo me copiarás, la espada, el usuario y el estilo tiene que ser único para ser un verdadero guerrero. Supongo que es correcto, me reí entre dientes. Si quieres puedes quedarte, pero sé que tienes otras cosas que hacer, dijo Pian Dao dándome un mapa, lo que buscas está ahí. Tomé el mapa con una sensación infantil de emoción y sonreí, adentro estaba la ubicación que había estado buscando en su biblioteca, cada vez que te pregunté dijiste que no sabías, y Fat también, lo miré. Con una risa. Quería terminar tu entrenamiento primero, una base incompleta es peor que ninguna base, dijo Pian Dao. Gracias por todo. Aan Poff, Encontrar un maestro doblador de la tierra, fue más difícil de lo que había anticipado originalmente, con Bumi fuera de escena, las cosas se habían complicado. Tuve que encontrar un maestro que escuchara antes de golpear. Un maestro en los caminos del Ging Neutral. Bumi declaró que el Ging Neutral es la clave para la tierra control. El arte del Ging Neutral aparentemente implica escuchar, aunque aparentemente no hacer nada, y esperar el momento adecuado para atacar. Y tenía sentido, porque cuando están en combate, los maestros tierra suelen estar más inmóviles que otros maestros, esperando a que su oponente se acerque a ellos, mientras se mantienen firmes y enfrentan los ataques de sus oponentes de frente, antes de lanzar un contraataque mortal de su propio. Estoy seguro de que tu maestro será enorme. Soka sonrió, Grandes músculos, gran poder. Los músculos no significan nada al doblar a Soka, suspiró Katara. Katara tiene razón, doblar es más sobre el espíritu y menos sobre el cuerpo, agregué. Bueno, todavía creo que tu amo será enorme, se encogió de hombros Soka. Topof. Fui el mejor de los mejores, inigualable, invicto y, me quedé sin nada pero no importa, soy increíble. Estos idiotas en la arena siguen tratando de tomar mi trono, pero ninguno de ellos logrará hacerme sudar. En la arena yo era una diosa. Pero en casa yo era, me sentía inútil. La vergüenza que me atormentaba era tanto más corrosiva por provenir de las personas que se suponía que veían valor en mí, sin embargo, no veían nada más que la superficie de lo que yo era. No sabía por qué me sentía tan corrompido, inútil y equivocado con ellos, solo que lo hacía, y que siempre que estaba en la arena me sentía parcialmente completo. En la arena yo no era la pobre chica ciega por la que todo el mundo sentía lástima y no, yo era el bandido ciego, un manipulador de tierra poderoso e independiente, una fuerza a tener en cuenta. Lady Bifong, es hora de su baño, dijo uno de los sirvientes. Creo que puedo tomar este yo mismo, estaba ciego, no era estúpido, porque no pueden ver eso. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, hay muchos peligros durante la hora del baño, una vez más, me habían refutado de inmediato, odio esto. Capítulo 32 Si quieres leer más adelante, consulta Rigno Velas Ligeras actualmente. El mismo día, el maestro Piandao dijo que estaba listo para dominar el camino de la espada por mi cuenta. Me fui, ahora tenía un mapa que me guiaba hacia donde tenía que estar. Hoy, como cualquier otro día en la sorprendentemente acogedora nación del fuego, el sol brillaba en un cielo sin nubes, de vez en cuando un pájaro pasaba volando, pero además de eso no mucho. La nación del fuego era tranquila y hermosa, tanto que a veces me hacía olvidar la guerra por completo. Hasta ahora irrealmente no podía quejarme y además de mi reunión con Baatu, las cosas iban bien para mí. Incluso tuve la suerte de encontrar un grupo de comerciantes después de salir de la isla que se ofreció a llevarme allí, si los acompañaba hasta allí, y aunque estaba mayormente inclinado a rechazar la oferta, decidí hacer lo contrario y aceptar. Eso. De esa manera, sería visto como mucho menos sospechoso a los ojos de los demás, especialmente los soldados. Quería evitar las peleas, por el momento. Mientras la caravana avanzaba por un pueblo cercano, un grupo de soldados nos detuvo, nada serio, solo controles de rutina. Sabía tanto. Con una larga mirada escrutadora, estudié la ordenada fila de soldados frente a mi vehículo, con sus cascos brillando a la luz del sol. Había alrededor de dos docenas de hombres, a pie, en la retaguardia, todos con armaduras idénticas rojas y negras, algunos portando largas lanzas y espadas. Uno de ellos tenía una armadura ligeramente diferente, y si tuviera que adivinar que era el capitán de su escuadrón, o algo similar, no solo eso, sino que era él quien hablaba por completo, demostrando que de alguna manera tenía autoridad. Estaba listo para literalmente hacer llover el infierno sobre ellos, pero tenía que esperar, si no nos detenían, me ahorraría muchos problemas, si era posible, un perfil bajo era lo mejor para mí. Todo parece bien, dijo el capitán, mirando el papeleo que le había dado el comerciante, vaya de camino. Aplaudí interiormente el hecho de que no tenía que matarlos a todos, lo cual, si bien era fácil y hubiera hecho del viaje un infierno. Ozai por ejemplo, querría mi trasero en bandeja de plata. Sin más interrupciones, la caravana continuó con el viaje, llevándonos finalmente a las profundidades de un bosque, plagado de ladrones, eso o monos realmente humanos siguiéndonos metódicamente, todo lo que sabía gracias a mi sentido del agua era que estábamos siendo seguido. Tenía dos opciones sobre cómo lidiar con esta situación, una, usar mi control para tomarlos a todos, salvar la caravana, y revelar mi identidad. Dos, usando sólo lo que Piandao me había enseñado, manteniendo mi perfil bajo. Supongo que estoy a punto de ver cuánta mejora con la espada había obtenido después de ese curso intensivo que me dio el maestro Piandao. Y aquí vamos, tres, dos, uno, como si fuera una señal, un hombre con una apariencia de credo de asesino, saltó de uno de los árboles, con los brazos y las piernas extendidos para mantener el equilibrio en el aire, el hombre en cuestión aterrizó con facilidad sobre uno de los hombres montados junto a uno de los muchos carruajes agazapados mortalmente. Su peso, combinado con la fuerza gravitacional del aterrizaje, hizo que tanto el hombre como el caballo cayeran al suelo de inmediato en una dolorosa mezcla de relincho, grito y estruendo, salpicando sangre por todas partes. El pobre hombre sobre el que había aterrizado el ladrón ahora estaba muerto en un charco de sangre en el suelo, mientras su caballo oía asustado. El hombre se puso de pie desenvainando su espada y apuntándonos con ella y dijo, entrega todas tus pertenencias, y te dejaremos vivir. Crowley me miró a mí, y al hombre, y simplemente saltó hacia una cama de heno vacía, como diciendo, si te metes en demasiados problemas, me voy a dormir. Le puse los ojos en blanco a Crowley, mientras seguía observando la situación, preguntándome qué elegiría el comerciante, su mercancía o su vida, no les daremos nada, gorrones. Oh, su mercancía es. Muy bien, el hombre chasqueó los dedos, y más formas parecidas a Assassin's Creed saltaron de los árboles cercanos. Todos los asaltantes parecían idénticos, con ligeras diferencias, como altura y peso. Pero además de eso, era como una jodida convención de Assassin's Creed aquí, mátalos a todos, ordenó el hombre. Suspiré mientras me apresuraba a ayudar a la caravana, si las cosas se complicaban, usaría el agua para matarlos a todos, así que esta no fue una situación difícil para mí. Dando un paso adelante, y el hombre trató de cortarme con su espada, sorprendentemente me encontré contrarrestando fácilmente su ataque, y cortándole la garganta. Ensuciar mi ropa con la sangre que el ahora muerto había derramado en mi ropa, matar con un arma seguro que es mucho más complicado, murmuré, mientras continuaba probando mis nuevas habilidades. Azula Puff Akira estaba empezando a hacer que este juego fuera divertido y como un ratón y entrando en la guarida de un león, estaba haciendo este juego tan interesante que por un momento, un breve momento y quería dejar de perseguir a Yuzu y al avatar. Solo para matarlo. No tenía idea de cuáles eran sus motivos en este momento, ni me importaba, pero él estaba jugando un juego y se sabía que yo siempre ganaba, siempre atrapó a mi presa. Pero la pregunta ahora era ¿y dónde estaba? Desafortunadamente, lo había perdido después de la colonia de fuego en el Reino Tierra, a quien tuve que castigar personalmente por ser tan estúpido. Después de eso, supe que se dirigía hacia la Nación del Fuego, y considerando que probablemente está tratando de mantener un perfil bajo, me vinieron a la mente tres lugares, Shujin, de Fire Nation Bazaar o la lamentable ciudad de Hanui. Y dos de esas opciones estaban prácticamente fuera de la ventana, de Fire Nation Bazaar tenía demasiada seguridad, un error y tendría a toda la nación sobre él, y la repugnante ciudad de Hanui, no tenía nada que ofrecerle, en el ejército. Punto de vista. Lo que solo dejaba a Shujin, a partir de ahí, sus opciones eran casi ilimitadas, la isla era vasta y con poca o ninguna seguridad, lo que significaba que tendría tiempo para planificar su próximo movimiento, sin interrupciones. De Shujin, me dolía admitir que no tenía idea de a dónde iría desde ese punto, pero como todo lo demás, eventualmente me daría cuenta, después de todo, tengo que vigilar a todas mis presas, el avatar, Zuzu, mi tío y por supuesto, él. Capítulo 33 La masacre continuó, y nosotros perdimos de manera humillante. Pero no iba a dejar que eso me molestara. Así que volviéndome hacia mi próximo objetivo, corrí hacia mi presa con mi espada lista. El asesino apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando mi espada lo golpeó en el pecho, dejándole un feo corte, seguido de un corte horizontal que le cortó la garganta. Matarlo. Al mismo tiempo, uno de los asaltantes había intentado dar un golpe en mi espalda aparentemente abierta. Pero gracias a mi sentido del agua, sentí que el bastardo se acercaba y salté hacia atrás en retirada, esquivando el ataque con un movimiento fluido, como una ola en el mar. El asesino que acababa de intentar atacarme ahora estaba luchando contra otro guardaespaldas, destrozándolo. Un grito de batalla resonó en las cercanías cuando el guardaespaldas maestro fuego gravemente herido, cercano a la muerte, intentó quemar a su atacante con un puñetazo directo, seguido de un pequeño torrente de fuego. Cuando el asesino esquivó y el maestro fuego murió a causa de sus heridas, corrí hacia adelante para interceptarlo. Esta fue la apertura perfecta, el tipo me había ignorado y esta era mi oportunidad de matarlo por eso. Rápido como un gato, me escabullí detrás, perforando su garganta con mi espada. De las 80 personas que la caravana que estaba custodiando había, solo quedaban dos, yo y otro guardia que se estaba desangrando, técnicamente solo yo, y solo 15 de los imitadores del credo del asesino habían muerto, y eran fácilmente más de 100. Todo insinuaba que pronto tendría que doblar el agua. Lástima, para la gente que me contrató y... Pero bueno. ¿Vale la pena morir por... Esto? Uno de los asesinos señaló la caravana. Esa es una muy, muy, buena pregunta, me reí entre dientes amargamente, mientras el agua usada se doblaba para bajar la temperatura, poco a poco, dime, ¿vale la pena? ¿Crees que ganarás? Uno de los asesinos se rió entre dientes. Estoy bastante seguro de mi habilidad para matarlos a todos, entonces de nuevo, son bienvenidos para intentar demostrar que están equivocados, me reí entre dientes, mientras me concentraba en el agua alrededor de sus pies. Mátalos, ordenó el líder de los asesinos. Pero, ninguno de ellos movió ni un centímetro, aunque lo intentaron, se encontraron en una situación pegajosa, porque sus pies estaban atrapados en el hielo. Gracias por la conversación, me dio tiempo más que suficiente para, congelarlos a todos, les guiñé un ojo, apreciando sus miradas de terror y sus fútiles luchas por escapar de su muerte inminente, como arriba todos y cada uno de ellos. Forma y letales lanzas de hielo comenzaron a formarse, fue una forma muy educativa de aprender a usar mi espada en una situación de la vida real, fue bueno, pero prefiero ceñirme a doblarme por el momento, y con el chasquido de mis dedos, el bosque se ahogó en gritos y sangre. Me pregunto, ¿realmente valió la pena, morir por, un montón de seda? Me pregunté en voz alta. Graznar. Sí, tienes razón, no lo fue, me reí entre dientes. Tomando uno de los caballos lagarto que tenía la caravana, decidí continuar con mi viaje, no sin antes derretir y evaporar toda el agua que había usado y para evitar ser descubierto. Dos días después, temprano en la mañana, el sol colgaba alto en el cielo y me sentí un poco culpable. Había permitido una vez más que mi mierda empática tomara el control, efectivamente había disfrutado matando a los asesinos, pero nada me deprimiría y no hoy. Hoy estaba particularmente feliz, porque estaba muy cerca de mi destino, todo lo que necesitaba para saber que era un vistazo rápido alrededor, árboles y otra vegetación alrededor tenían caras talladas en ellos. Era hermoso y espeluznante. Más lejos, pude ver extensos campos de maíz en casi todas las direcciones, con algunas cabañas con techo de paja esparcidas aquí y allá. De vez en cuando, los granjeros se cruzaban en mi camino, y caminando hacia el pueblo que estaba buscando, el pueblo de Iraia, les preguntaba a cada uno de ellos, ellos lo confirmaban. Joder, sí. Disculpe señor, detuve una vez más a un granjero que pasaba, ¿está el pueblo de Iraia en esa dirección? Yo consulté. Sí lo es, sonrió el granjero, no muchos saben de nosotros, pero siempre estamos felices de tener turistas, agregó. Perfecto, sonreí. Ah, el maestro Giatso siempre dijo que un viaje no es un viaje sin sus bajadas, y nunca esperé que eso sucediera mientras volaba sobre un pantano, un tornado salvaje me había separado de mis amigos. Tenía que encontrarlos, si no fuera por mí, ni siquiera estarían aquí. Katara. Llamé, Apa. Momo. Nada, lo único que oía a cambio eran los ecos de mi grito, Soka. Seguí corriendo por el bosque, gritando sus nombres, una y otra y otra vez, tenían que estar en algún lugar por aquí, y si estaban bien, probablemente también estarían buscándonos a mí y a los demás. Así que todo lo que pude hacer fue seguir intentándolo. La próxima vez y seguiría mis instintos y... Fui un tonto por no hacerlo y sentí que el pantano me estaba llamando, les dije que aterrizaran y pero su desgana y me convenció de lo contrario, y ahora estamos aquí y pero separados. Ja 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 ja. Una niña riendo. Me di la vuelta para ver a una niña pequeña que se reía de mí, vestía un kimono blanco y verde, en cuanto a su rostro la niña se dio la vuelta antes de que pudiera verlo, y corrió persiguiendo a un jabalí volador que había aparecido de la nada. Espere. Grité, persiguiéndola. Katara Puff Me sentí extraño en este pantano, perdido y sin embargo encontrado, solo pero en compañía, fue una situación confusa para mí, Katara, esa voz y mamá. Gran gran solía decir, el dolor era como el océano, venía en olas que fluían y refluían. A veces, el agua estaba en calma y, a veces, abrumadora. Todo lo que pudimos con él, fue aprender a narrar. Nunca lo hice, todos los días, el doloroso recuerdo del día en que me quitaron a mi madre, se ahogó en un mar de ira y dolor. Katara, mamá. Grité, siguiendo su voz, sabía que esto no tenía ningún sentido, sabía que estaba muerta, pero, no importaba, solo el sonido de su voz, sería suficiente para mí, solo para recordarme un un poco de ella. Capítulo 34 Si quieres leer más adelante, consulta Ring novelas ligeras. ¿Y ustedes? Pregunté con claro escepticismo sobre todo lo que estaba pasando, mira, después de que llegué al pueblo apareció un lobo al azar en la habitación que alquilaba, normalmente esto no sería un problema para mí, pero el lobo no estaba vivo, no tenía agua en todo en su cuerpo. A pesar de que bebió un poco de mi llimo doro, el punto es que sabía que este lobo era un espíritu, ergo, porque le estaba preguntando a dicho lobo quién era. Estudiando a la criatura de cerca, noté que me recordaba a Baatu de alguna manera. El lobo tenía marcas en su cuerpo que brillaban de vez en cuando, dándole al lobo una sensación de misticismo que era irritante. Soy uno de los espíritus que reside en este bosque. Pero no soy importante. La firma de mi maestra en cada planta, animal y humano. Desde el bebé más pequeño posible hasta la más poderosa de las bestias. Muchos tienen diferentes nombres para ella, pero sólo una es verdad, porque ella es la madre de todos los rostros, tengo que ser honesto. Mientras hablaba el lobo, me sorprendió un poco que lo hiciera y estaba diciendo un guau o alguna mierda. Entonces, tu maestra es la madre de los rostros, ¿verdad? Pregunté, obteniendo un asentimiento por respuesta del lobo espiritual, ¿puedo conocerla? Sí, eres un fastidio para ella, porque eres la única criatura cuyo rostro no moldeó, dijo el lobo. Espera, mi cara no fue moldeada por su, bandera roja, no, bandera carmesí, genial, 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 pregunta no relacionada, ¿está enojada por eso? No estoy del todo seguro, pero no creo que esté loca, principalmente interesada, respondió el lobo, y sí, no voy a encontrarme con el lobo, todopoderoso dador de caras ahora, ¿quién sabe qué pasaría? Está bien, estoy yo, antes de que pudiera terminar mi oración, el lobo auló, y en un abrir y cerrar de ojos estaba de pie frente a un lago, te, joder, maldije. He traído al humano, mi señora, mataré a ese lobo si intenta matarme, no voy a caer solo. Intrigante, murmuró una voz tranquilizadora pero autoritaria, tomando una respiración profunda, estudié el enorme gran espíritu frente a mí, su apariencia era, no tan impresionante en realidad, como un gran árbol con muchas caras, pero su presencia era abrumador, supe con solo mirarla, que podía aplastarme incluso con mi inclinación en un instante, un rostro que no le di y un alma que no he tocado, ni ningún otro espíritu primordial, la vida no te ha tocado, la muerte no te ha tocado, es irritante, y sin embargo tan antinatural, me gustaría aclarar y no tengo nada que ver con nada de esto y me refiero a lo que acabaste de decir, aclaré, no quería morir porque era una anomalía. Lo sé, eso lo sé, la madre de los rostros respondió, pero esto es algo que tenemos que rectificar, tu mera existencia rompe el equilibrio de las cosas, yo, ¿qué? Mira, no voy a romper nada, esta perra me va a matar, bueno, vas a bajar conmigo Scooby Doro, tu miedo es innecesario, y está fuera de lugar, no te mataré, porque no es tu momento, ni está dentro de mi dominio hacerlo, simplemente te daré lo que nunca tuviste la oportunidad de conseguir, una cara solo para ti, espera, quiere a Michael Jackson en mi culo, de alguna manera te dará lo que quieres, porque también debes encontrarte con los espíritus primordiales, para obtener las cosas que te fueron negadas por quien te creó, aunque no quiero una cara nueva y dije y quiero decir y a la mierda, ni siquiera es mi cara original de todos modos, pero supongo que no tengo muchas opciones, eso es correcto, no puedo permitir que una cara que no haya sido moldeada por mí, deambule libremente, es un insulto a mi propósito, la madre de rostros asintió, ¿qué me han negado exactamente? Pregunté con curiosidad, una cara para llamar tuya, una vida para llamar tuya, un final para llamar tuya, incluso tu flexión es solo una pálida imitación de lo que podría ser, porque la bendición dentro de ti es incompleta, tuya la intentaron arreglar tuya, pero fallaron, porque no es su reino hacerlo y en resumen, eres una copia pálida, una imitación débil de lo que debería ser un ser humano, una broma cruel de un ser desconocido y, espera ahí, era la versión de gran valor de un humano en este mundo, qué carajo, yo era más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, excepto tal vez por ir o, como podría ser, solo una imitación, estarás completo, una vez que obtengas los regalos que toda criatura viviente tiene derecho, comenzando con una cara, muy bien, mientras guarde mis recuerdos, y sigo siendo guapo, Dios sabe que lloraré si mi cara termina siendo algo feo. ¿Vas a? Ah, me tomó un tiempo, pero encontré a mis amigos, pero incluso entonces y la ilusión de esa chica riendo todavía me perseguía, y quién era ella y por qué era tan importante, sentí que tenía que saberlo. Como si ella fuera la clave de algo, una parte importante de mi misión. Estaba tan perdido, y se suponía que yo era el avatar, se suponía que debía saber estas cosas. Tal vez lo sabría más tarde, tal vez no se suponía que lo supiera hasta que llegara el momento, realmente odio mi trabajo, es tan confuso a veces, que cualquier otra persona hubiera sido mejor para él. Apa está cerca, mi boomerang puede sentirlo. Soka dijo con una amplia sonrisa. Por última vez. No es así como funcionan los boomeranes. Katara gruñó molesta. Déjame tener un sueño. Soka gritó, haciendo pucheros. Encontraremos a Apa y Momo y pase lo que pase, agregué, rompiendo la discusión entre hermanos. Lo haremos, asintió Katara. Por supuesto que lo haremos. Somos imparables. Soka sonrió. Capítulo 35. Levántate, Akira, sentí una sensación de hormigueo en mi cara. Mi nuevo rostro. Se sentía como, en el lago mi reflejo era claro, me parecía a Simba de Magi, pero con el pelo azul en lugar de púrpura. Extraño, pero al menos seguía siendo guapo. Entonces, esta es mi cara. Pregunté tocando mi rostro, maravillándome con los pequeños detalles, como como mi piel era un tono más claro que antes, o como mi cabello era más largo hasta el punto de casi tocar el piso, lo cual tendría que ser arreglado pronto, fue, impactante, y aunque mi rostro me recordaba a Simba, podía ver aspectos de mi rostro original en el nuevo, mi nariz, mis oídos, e incluso mis labios eran casi idénticos a los que tenía antes de venir a este mundo, dando para mí una sensación de familiaridad que no tenía con la cara que me habían dado originalmente cuando llegué aquí. Sí, se ha dado una cara, y ahora se debe recuperar un nombre, respondió la madre de las caras. Me tomé un momento para absorber esa información, ¿se debe recuperar un nombre? ¿Eso significaba que tenía que conseguir un nuevo nombre y yo y tengo que conseguir un nuevo nombre? ¿Cómo te llamas a ti mismo es irrelevante, pero cada alma tiene un nombre, único, debes conocer al que ha nombrado todo y a todos, la madre de los rostros dijo mientras el lago brillaba, un alma sin nombre es un alma rota, un el nombre le da al alma poder, propósito, porque un alma sin nombre no es más que una batería que mantiene tu cuerpo funcionando, un insulto a los principios de la vida, y la muerte, tenía un alma sin nombre y ¿Quién diablos me envió aquí y por qué hicieron un trabajo tan descuidado? ¿Por el amor de I? Muy bien, abre el camino, suspiré. Me temo que no, te guiaré, porque este viaje es solo tuyo, la madre de las caras dijo, mientras chasqueaba los dedos creando un portal en su lago, sin embargo, te daré un consejo, no todos los primordiales te ayudarán de buena gana y ¿Algunos se ofenderán por tu existencia, especialmente vástagos, no les gustará esta situación en absoluto? agregó en voz baja, mientras señalaba el portal, ahora ve, y reclama lo que es legítimamente tuyo, vástago, ¿Quién diablos es vástago? Ok, tendré eso en mente, asentí mientras caminaba hacia el portal, preguntándome en el fondo qué terrores y maravillas me esperaban en el mundo espiritual. Te deseo lo mejor, anomalía, y eso fue lo último que escuché y antes de que el portal me tragara por completo y anomalía, bueno, creo que ese no es el peor título posible. Reino del espíritu Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en el reino espiritual, los árboles y los animales eran similares y muy diferentes a los del mundo físico. Se sentía diferente estar aquí en cuerpo y espíritu, que estar solo en espíritu. Entonces, ¿Encontraste una manera de venir, perfect, esa voz, Chesirecat, ¿Es este tu bosque? Le pregunté, mientras estudiaba el área, parecía diferente. No, sentí que viniste aquí, y bueno, vine a darte la bienvenida. El gato soltó una carcajada, Eso parece, como algo que harías, me reí entre dientes. Por cierto, cavando la nueva cara, el gato sonrió, explotando en una mezcla de humo y confeti, volviéndose a formar en mis hombros, ella nunca da segundas caras, a menos que se sienta mal por la persona, así que o tienes una terrible pasado o ella nunca te dio una cara, intrigante, rongroneó la última palabra. Algo así, me reí entre dientes. Y Ropov, Zuko estaba a punto de dejarme atrás, lo sabía, sabía que en un momento se embarcaría en su propio viaje de autodescubrimiento, y la verdad era que, a menos que dejara ir su dolor, a menos que se perdonara a sí mismo, a menos que perdonara la situación en la que se encontraba, a menos que se diera cuenta de que la situación había terminado y fuera de su control, no seguiría adelante. Tenía que dejar ir a Zuko, si quería que creciera, no importaba cuánto me doliera, hacerlo. Tuve que dejar que mi querido sobrino, mi querido niño soldado, partiera solo en su viaje, porque solo entonces vería una faceta de sí mismo que aún tenía que descubrir. No sé cuándo pasaría, pero sabía que pasaría pronto. Top off. Otro día, otra victoria para el bandido ciego, y sin duda soy impresionante. No hay un gladiador vivo capaz de igualar mis músculos. Fue realmente impactante el contraste de cómo me fueron las cosas en la arena, y en mi casa. Mi señora, la cena está servida, dijo uno de los sirvientes de la casa, permítame acompañarla a la mesa. Conozco el camino hasta allí, odiaba cómo me trataban todos y no era ciego, no tonto. No puedo dejar que camine sola allí mi señora, dijo el sirviente. Dios y cómo quiero aplastar a estos idiotas contra la pared como moscas y... Muy bien, puedes abrir el camino, mordí las palabras, extendiendo mi mano, como, una, ugradama se suponía que debía hacerlo. Mientras el idiota me acompañaba a la mesa del comedor, sentí que mi madre y mi padre hablaban de mí, no entendía qué. Pero sentí que gracias a las vibraciones que había captado con mi sentido sísmico en la tierra se trataba de mí. Top cariño, ¿cómo estuvo tu día? Me saludó mamá con una sonrisa, estaba feliz. Hoy ha sido, madre encantadora, Dios, odio el papel que tengo que desempeñar para mantenerlos felices. Es bueno escucharlo, padre sonrió mientras le indicaba a uno de los criados que me ayudara a sentarme y... Por el amor de Dios, no soy ciego, ah, lo olvido, no ese como si pudieran escuchar mis divagaciones internas. Capítulo 36 Si desea seguir leyendo o leer otras novelas sobre la marcha, visite HTTPS www.patreon.com barra cornbringer ¿Tengo gripe? ¿Alguna receta casera? Siento que Goku vino y le dio un frijol sensu a mi gripe cuando estaba a punto de ganar, Goku ¿por qué? Después de mi breve charla con el gato, todo fue cuesta abajo, inmediatamente, un segundo estaba charlando con el loco bastardo y al siguiente, estaba, en un vacío. Aparentemente flotando sin rumbo fijo. Parpadeé un par de veces, tratando de recuperarme de la extraña sensación de vértigo que había tenido en este reino extranjero, pero inmediatamente vi a estar a como resultado, miles de ellos. Aunque hermoso, trajo uno de los dolores más atroces que jamás había experimentado. ¿A quién diablos había ofendido para sentir tanto dolor? Todo lo que hice fue conseguir una nueva cara de mierda y cirugía plástica gratis y... ¿Fue eso un pecado aquí? Un hombre, debe ser recuperado, una voz habló con muchos ecos, para que suceda, un alma tiene que recordar cómo ser, escapar de las profundidades, y recuperaré tu nombre. Yo, ¿qué diablos? Fuego y toneladas, cubriendo lo que parecía ser un páramo de destrucción y agonía, casi parecía que estaba dentro de un volcán, medio activo, medio no. Wow, nunca te había visto aquí antes. ¿Quién eres? Preguntó una voz femenina con emoción ya que recién ahora notó que alguien estaba cerca de mí, ella era, bueno, se veía humana, excepto por sus ojos y piernas, además de eso, encontré interesante su elección de ropa, llevaba un tanga negro y un bikini que apenas le cubría los pezones, ay lo siento, mi nombre es A, solo llámame amigo o algo así, genial, no puedo decir mi nombre, o el que tenía para mí, es como si algo o alguien me estuviera silenciando, cada vez lo intento. Bueno y... La chita desconocida se encogió de hombros, entonces, ¿por qué te enviaron aquí? ¿O eres local? ¿Qué? Yo pregunté. ¿Esto es el infierno, o el tártaro, donde los espíritus humanos más malvados son enviados, el gran bote de basura del mundo, infierno, tal vez era mejor cuando tenía mi nombre falso, y mi cara, estoy empezando a pensar que ser el gran valor de mí mismo es lo mejor, quien sabe, respondí, dándome cuenta de que si esto era un infierno, todos aquí eran, un posible imbécil. Misterioso, me gusta, la chita desconocida sonrió seductoramente, fui condenado después de que maté a toda mi familia, por diversión. Lo juro por Dios y aprenderé a dominar el espíritu y... Solo para matar al bastardo que nombra cosas y... Bueno, no es que esto no haya sido interesante y... Pero tengo que irme y... Lejos de tu loco trasero. Pero quería divertirme, la chica sonrió, tratando de tomarme desprevenido, mientras trataba de apuñalarme, y gracias a Dios, incluso aquí tengo mi control, porque me gusta un hombre de honor, perra y creando la primera de su tipo, una perra. Espera, ¿cómo está funcionando el agua control? Sí, todo a mi alrededor es... Bueno, fuego y lava, el agua aquí debería ser mínima o inexistente. Decidiendo ignorar la lógica por un momento, miré alrededor y viendo que el lugar parecía estar dentro de un volcán, con escaleras que conducían a la salida y... Respirando hondo comencé a caminar hacia la cima, congelando y mutilando a todos los pecadores que encontraba en mi camino. Y seré honesto, no tenía idea de qué misión o qué tenía que hacer aquí, era molesto pero fácil, así que ¿por qué enviarme aquí? A un lugar al que ni siquiera pertenezco. Ja 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 y... Lo equivocado que estaba al decir que era fácil y quiero decir y si lo fue y... Pero chico, las cosas pueden ser difíciles en más de una edad. Las horas se convirtieron en días, y los días en meses, y seguí subiendo las escaleras que parecían extenderse infinitamente, la peor parte fue que sabía que no había estado aquí durante meses y... Pero se sentía como, un poco sentí que Itachi, era mi carcelero personal, está bien, las escaleras no son una opción, entonces, ¿qué más puedo hacer? Tararé tomando asiento en el suelo. Di, un pobre idiota una vez más había tratado de matarme, y como todos los demás ahora estaban congelados, sentía que este lugar estaba lleno de Anx, Anx, el idiota que se suponía que estaba comprometido con Yué, oh Dios. Este no es un infierno, este es mi infierno personal. Pero con toda ese heredad, y estaba cansada, y no importaba lo que intentara o lo mucho que intentaba, la meta parecía estar y siempre a la misma distancia. Me rindo, y... Suspiré, lanzando mis manos al aire, en derrota, no puedo escapar de esto solo, esto es una prisión, un desafío que no puedo vencer, me reí entre dientes mientras cerraba los ojos, tratando de tomarme un momento, pensar y organizar mis ideas. Después de unos minutos sin moverme, con los ojos cerrados, y decidí continuar en mi viaje imposible y solo para encontrar y... Ya no estaba en el... Lugar. ¿Qué? Murmuré. ¿Has pasado? Una voz resonó en mi cabeza. ¿Quién eres tú? Yo pregunté. Yo soy la verdad y... Soy el que nombra a cada alma y conoce su verdad y sus pecados y bendiciones y... Dijo la voz cuando apareció frente a mí, sorprendiéndome. La verdad, como se llamaba a sí mismo, no era más que una versión sin rasgos de mí. Como si alguien acabara de dibujar los bordes de mi cuerpo, sin colorear ni hacer nada más. No tenía rostro y nada, yo no tengo rostro porque soy mayor que la madre de los rostros y la nombré después de todo, como si leyendo mi mente el espíritu respondiera, no tengo forma y... Ahora mismo todo lo que ves es un reflejo de tu alma rota? ¿Por qué me enviaste, al infierno? Pregunté, tratando de evitar sonar enojado. Mi prueba, fue la prueba que casi todos los humanos fracasan, humildad, tuviste que aceptar que eres incapaz de, hacer todo, y que como humano, eres mortal, y las cosas no siempre saldrán como quieres, el infierno era una prisión, una prueba que creaste para ti mismo, todo lo que hice fue empujarte a ello, porque el infierno no existe aquí físicamente, pero en tu mente, estás diciendo que y mi propia mente y me engaña. Quería decir que me jodió, o, quería maldecir como un marinero, pero tendría que esperar hasta que el espíritu todopoderoso me acabara. Los humanos tienden a ser su propio peor enemigo y... La mente no es siempre nuestra amiga y... Dijo la verdad. Meses atrapados en mi mente, casi gruñí con incredulidad. Como un sueño que parece toda una vida, no gastaste el tiempo que experimentaste, estuviste fuera quizás una hora más o menos, la verdad agregó divertida con mi reacción, ahora, es hora de arreglar tu alma, tú, tu nombre. Me había hecho un tsukuyomi en el culo y... Me odio tanto a mí mismo ahora mismo. Capítulo 37 Si desea seguir leyendo o leer otras novelas sobre la marcha, visite HTTPS. www.patreon.com barra con bringer. Mi gripe está mejorando, es decir, está desapareciendo. Te amo. Su nombre es y... arroba y dólar. Dólar la verdad dijo, y un pensamiento anuló mi mente, ¿qué diablos significa eso? No entiendo eso, sonreí torpemente ante el poderoso espíritu. No tienes que entenderlo, el nombre de un alma de veces solo lo conozco yo, la verdad dice, ahora, es hora de que te vayas, Gaya la madre de la vida se está impacientando, bueno, ellos se están impacientando, buena suerte con su prueba, porque la vida no siempre es fácil, joder, murmuré mientras una vez más perdía el conocimiento. Ve al otro lado del bosque si quieres pasar y eso es todo lo que necesitas. Mientras mi cuerpo se despertaba lentamente. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal, muy mal, super mal. Aunque todavía no sabía que estaba exactamente fuera de lugar. Tomando una respiración profunda, rodé tratando de mover mi brazo. Encontrar lo que estaba mal y... Mi brazo no me escuchó y se sentía raro. Vamos, solo muévete animé mi brazo. Todavía no se movía. Gemí cuando abrí los ojos para ver qué impedía que mi brazo se moviera. Lo que vi me sorprendió mucho. Tomando otra respiración profunda, giré mi cabeza de izquierda de derecha, tratando de averiguar dónde estaba y qué estaba mal. Fue cuando mi cabeza continuó más allá del punto que se suponía que era la cuarta vez que me di cuenta. ¿Eh? ¿Desde que tengo poderes de Bud? Decidiendo probar eso de nuevo, cuidadosamente giré mi cabeza tanto como pude en ambas direcciones. Y sí, aparentemente tenía un cuello de Bud, volviendo a mi Dios mío. Respira Akira y... Respiración y... Comprobemos los hechos y uno y... Tengo un cuello raro, y mi espalda, mi espalda estaba hecha de agua y... Bueno, para ser precisos y plumas hechas de agua. Excelente y... Jaja. ¿Qué sigue? Un pico y... Dios por favor no, cruzando los ojos para comprobar esa burla a la ley murpi que acababa de invocar, descubrí que de hecho tenía un pico. Un pico de halcón de tono negro. En mi cara y... ¿Qué tipo de jodida prueba era esta mierda? ¿Quién diablos convierte a alguien en un pájaro, para aprender sobre la vida? Dios, estos espíritus no tienen sentido. Mis alas de agua se agitaron molestas. Mientras yo, saltaba por el bosque, tal vez esta era una búsqueda para apreciar mi cuerpo humano, mientras caminaba, sentí que algo me espiaba a través de los arbustos, entrecerré los ojos en el lugar. De repente aparecieron dos puntos frente a mí. Flotando allí amenazadoramente. Ah, la mierda es que, es un depredador ¿no? Como si respondiera a mi pregunta, los dientes llenaron mi visión cuando la criatura saltó de los arbustos. Mierda. Grité de sorpresa, evitando el ataque con facilidad. Frente a mí estaba lo que solo podría describirse como un lópez. Lobo de sombra con una máscara, literalmente que un maldito lobo hizo a partir de las sombras. Me siento un poco como un Pokémon ahora y... El lobo se abalanzó una vez más y yo lo esquivé una vez más, el lobo parecía disfrutar del hecho de que estaba luchando. Tratando de poner fin a esta farsa, traté de atacarlo con agua doblada, y sorpresa, no tenía agua doblada. Sin agacharse, sin cuerpo humano para luchar, y una enorme diferencia de tamaño, impresionante, tengo que amar a Gaia. Bueno, si no puedo combatirlo, ciertamente puedo, evitar la muerte, tal vez. Ahora que sabía que era vulnerable, todo lo que podía concentrarme era, en las fauces afiladas como agujas, que goteaban saliva y que querían consumir para consumirme. Seguí evitando al gran lobo de las sombras por un tiempo, pero al final, el lobo de las sombras demostró ser el depredador superior, y hundió sus afilados dientes en mi cuerpo. Matándome y... Es extraño sentir como la vida se desvanece, es imposible describir el dolor, y el alivio que uno siente durante esto. Pero en lugar de morirme, me desperté una vez más, donde me había despertado como un gran halcón de agua. De... No acabo de morir. Sí, sí lo hice, como puedo, concentrarme, este es otro truco mental, tiene que haber una salida. Con eso en mente, decidí, probar otro enfoque, tal vez volararía el truco, yo era un pájaro ahora, y durante la duración de esta prueba, tenía que pensar como uno. Las aves no caminan por los bosques de depredadores infestados, no, vuelan. Es más fácil decirlo que hacerlo, aunque despegar del suelo fue fácil, controlar mis alas fue, más difícil. Dos horas después, hice en contusiones craneales, estaba listo para volar, y no pude evitar sonreír cuando pasé por el lugar donde se suponía que estaba el lobo. Alabándome interiormente, por la genial idea. Soy un... El dolor me golpeó como un relámpago, y de repente, estaba cayendo como un ganso muerto, una flecha brillante que sobresalía de mi pecho acuoso, alguien me había disparado, fóllame de lado. Una vez más, me desperté en el mismo, joder, lugar. Así que volar y caminar no funciona y tal vez nadar. Si mal no recuerdo, no hay nada lo suficientemente grande en un río del bosque para comerse un halcón. Y solo mi suerte, mientras volaba antes de que la flecha me golpeara, había notado un río cerca, caminar hasta el río fue fácil, y nadar también fue fácil, ventajas de tener mis alas y mi cuerpo fuera del agua. Ahora, todo lo que tengo que hacer, es llegar al otro lado, y terminar con esta pesadilla lobecraftiana. Corre y muere. Una voz profunda acompañada de un gruñido, gritó y... El lobo. Mierda. El ciclo interminable de mí tratando de evitar al misterioso tirador y al lobo se repitió cientos de veces. Todo lo que intenté, sería contrarrestado por esos dos de una forma u otra, al final, el resultado fue el mismo, yo muriendo, una y otra vez. Ya terminé, me reí entre dientes amargamente, al diablo con la prueba. No quiero el regalo. Es como intentar comer sano en McDonald's, imposible. Eliges los dientes y... Preguntó una voz suave, acechándome como una presa detrás de un árbol. Ni siquiera me di cuenta de que la entidad extraña estaba llegando, o la flecha. Una voz profunda y hambrienta susurró en mi oído, era el lobo y parado detrás de mí. ¿Eso importa? Me reí, ¿no va a ser el resultado el mismo? ¿Me estoy muriendo? Tienes razón y al final y no importa y el resultado final es el mismo y... Porque la muerte es inevitable, dijo la voz tranquila y tranquilizadora, desde detrás del árbol. Has aprendido la verdad de la muerte, has fallecido, el lobo gruñó, molesto. No te preocupes, cu herido lobo y lo cazaremos y cuando llegue su momento, y... Dijo la otra entidad. ¿Un lobo, flechas, muerte? Ustedes son bastados. Afirmé. Sí, lo somos y... El lobo gruñó su respuesta, nunca uno y... Sin el otro, la entidad aún físicamente desconocida completó la sentencia. Así es, querido cordero, así es, el lobo se rió. Entonces, ¿puedo irme ahora? Les pregunté. Pasaste la prueba de la vida, y la muerte, Gaia decidió dejarnos para ponerte a prueba, porque somos las dos caras de la misma moneda, ahora, debes conocer al que creó el poder espiritual, y tu cuerpo estará completo, dijeron lobo y cordero al mismo tiempo. Mientras asentía con la cabeza, solo queriendo escapar del infierno me había visto obligado a vivir, para aprender una lección que ni siquiera necesitaba, ok, tal vez lo hice, pero no así, así no. Te damos las bendiciones de vida y muerte, hasta la próxima, arroba y dólar. Dólar. Capítulo 38 Después de mi prueba con el espíritu de la muerte, parientes, una vez más fui expulsado de cualquier reino que tuvieran. Al abrir lentamente los ojos, lo primero que noté fue que estaba en una especie de casa, luego el piso duro y ligeramente frío debajo de mí, luego el olor a té. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba tirado en el suelo en un hogar estereotipado japonés, extraño pero no el más extraño, pensé que era algo que no había estado esperando en absoluto. Al darme cuenta de que esta era probablemente mi última prueba, me levanté sorprendido. Después de la prueba dolorosamente aterradora del espíritu de la muerte, bueno, no estaba exactamente emocionado de estar aquí. Saliendo lentamente de la casa, fui recibido de inmediato por el sonido de los pájaros felizmente tuiteando en el aire, animales de todo tipo jugaban y saltaban en los campos verdes que me rodeaban. Y no pude evitar mirar con alegría lo hermoso que se veía todo y pensé que podía pasar horas maravillándome a estas cosas aparentemente estúpidas. Si la prueba era admirar lo bonitas que eran las cosas y bueno, el último espíritu tuvo suerte y... Después de los dos últimos y... Verdad y basta goy. Bueno, cualquier cosa parece un día en la playa, y esto, parece un maldito paraíso. Mentalmente, había pasado tanto tiempo desde que me había relajado que había olvidado cómo se sentía. Hermoso, ¿no? Preguntó un conejito mientras saltaba hacia mí, pensé que te merecías esto, después de Kindred y Truth, Gaia sabe que no tengo idea de cómo te mantienes unida, miré al conejito, al pequeño y lindo conejito y le pregunté, ¿Eres un conejito? Oh, no jajaja, el conejito se rió, esto es sólo un glamour, una especie de ilusión, para que pueda hablar contigo, ves, soy el espíritu más grande del mundo, las tortugas león eran mis mascotas en un momento, así que, sí, espera, esas cosas masivas eran sus mascotas, mierda, mierda, me reí entre dientes, bueno, gracias por el descanso, me han torturado mental y físicamente para conseguir algo que se suponía que era mío sin nada de esto, ¿cuál era el puto punto? Sí, pueden ser un dolor a veces, me disculpo por su comportamiento, el conejito suspiró con tristeza, bueno, eres libre de irte, ¿y mi regalo? le pregunté al conejito, te lo di antes de que vinieras aquí y justo antes de que los bastados te echaran de su reino, el conejito se encogió de hombros, miré al buxbung parecido, sin prueba, ¿no soy libre de irme? yo pregunté, sí, no hay pruebas ocultas y, pregunté una vez más, no, te has convertido oficialmente en mi espíritu favorito, me reí, jajaja, gracias, ahora vete y el conejito me empujó, con facilidad podría agregar y a un portal que se abrió en el medio del campo, tienes un gato muy preocupado ahí afuera y tratando de ingresar al reino espiritual primordial y, au, Chesire se preocupa, gracias, no hay problema amigo, el conejito sonrió, pateando fuera de su reino, a través del portal aterricé en Chesire, en forma de dibujos animados, urg, finalmente, el gato se convirtió en humo materializándose frente a mí, con una mirada preocupada, por un momento pensé que querían matarte, traté de entrar y salvarte, pero no pude entrar en sus reinos, sí, me dijeron, me reí entre dientes, ¿pasó algo malo ahí? preguntó el gato, con un siseo bajo, no exactamente dirigido a mí, bueno, fui torturado mentalmente, a una prisión sin escape, después de eso fui teletransportado a un bosque, donde por alguna razón era un puto pájaro, hice una pausa al ver a mi amigo gato loco confundido y listo para hacer un, una pregunta, ¿un pájaro? preguntó el gato después de un segundo, sí, un halcón de agua, asentí, ¿por qué? preguntó el gato después de otro segundo, no tengo ni idea, suspiré, en el bosque, procedí a morir de todas las formas imaginables a un par de imbéciles, una y otra vez, solo para mostrarme, la muerte es inevitable, me hubiera encantado obtener esa explicación en una presentación de PowerPoint o, un panfleto, diablos, incluso un infomercial hubiera estado bien, aunque el último fue muy relajado, me dejó pasar sin un examen, pero gracias al PTSD, claro que tengo ahora gracias a las hermosas pruebas, siento que esto es una prueba o un sueño, porque ya no puedo discernir entre la realidad y la mierda que me hicieron pasar, wow, dijo el gato en un tono desinflado, nuestros espíritus más poderosos son idiotas, si, asentí, si quieres puedo enviarte de vuelta al reino humano y, ofreció el gato, no, negué con la cabeza, quería ir a otro lugar, si puedes llevarme a Baatu, estás loco, Baatu es, ve, después de todo eso probablemente puedas lidiar con Baatu, dijo el gato de Cheshire, mientras abría un portal, si me necesitas, solo grita esta llamada, estoy loco como un sombrerero, y estaré allí, entendido, le dije cruzando el portal, Baatu pof, hace unos meses, o años, el tiempo en el espíritu sería confuso, el punto es que hace unos meses tuve la oportunidad de escapar, el minión perfecto para ayudarme a salir de esta prisión atormentadora, pero justo cuando estaba a punto de ofrecer el, mi poder, alguien lo despertó, y una vez más, estaba solo, lo único que me mantuvo cuerdo fue la idea de destruir a Rahaba, quizás ese humano regresaría pronto, yo, esa voz, el humano, que ingenuo, era diferente, su cuerpo era diferente, que en el real, has cambiado, y, afirmé, oh, bastardo caótico y no tienes, ni idea, se rió el humano, aunque podía sentir que su risa ocultaba dolor, ira y otras emociones, un odio tan poderoso que podría confundirse con el mío, ¿qué cambió?, pregunté, ya que no todos los días encuentro algo que realmente no puedo entender, bueno y permíteme contarte una historia, y el humano empezó y poco a poco su intenso odio cobró sentido absoluto, siendo torturado hasta tal punto y aún tengo la mente sana, tal vez había subestimado al humano, morir a manos, y patas de vástagos, cientos de veces, solo para enseñarle una lección servil, gastar lo que solo puede describirse como décadas de tortura para obtener algo que se suponía que era gratis para todos los mortales, una forma verdaderamente fascinante de intentar romper a alguien, yo personalmente iría por el dolor físico y la aniquilación total, pero supongo que prefieren separar a sus presas, mentalmente primero, así que eso es todo, se rió el humano, una vez más irradiando un odio tan delicioso que me hizo temblar, verdaderamente, un viaje terrible, asentí con una sonrisa oculta, quizás ahora, ¿te gustaría escuchar mi oferta? creo que tengo una idea de lo que quieres y... el humano sonrió, parece que he encontrado un compañero propio, uno con el potencial de ser tan caótico como yo, oh querido Rahaba, pronto, te aplastaré. Capítulo 39 Después de hablar un poco con Batu y ofreció un trato, su libertad a cambio de poder, ¿no es adorable? Pensando que no iba a ver detrás de su plan para controlar mi mente ahora pseudo vulnerable, pero siempre pude manipularlo. ¿No eres un lindo pato o tío? Me reí entre dientes, tratando de sacarle un ataque. Kutiepa, ¿qué quieres decir? Batu gruñó molesto. ¿Crees que después de toda la mierda por la que pasé, dejaré que un espíritu arriende mi cuerpo solo porque sí? Me reí entre dientes, y la personificación del caos en eso. Puedo ofrecerte un poder más allá de tus sueños más salvajes. Batu gruñó una vez más molesto. Sin duda, siempre y cuando mate a Rahaba y convierta el mundo en un desastre, me reí. Rahaba, tiene que morir, escupió Batu en un tono algo enojado y desinflado. Mira, hagamos un trato, suspiré, haciendo que Batu se animara, consideraré el trato sí, sí. Batu preguntó. Si hacemos esta fusión de avatar a mi manera, agregué con un niño, no confío en tu caótico trasero, y por una buena razón, estoy bastante seguro de que quieres manipularme, y francamente eso ganó. No sucede, pero si lo hacemos a mi manera, lo consideraré. ¿Qué te da derecho exactamente, a tu manera? Batu me preguntó después de un largo momento de silencio. Bueno, para empezar, hagamos que una de esas enormes tortugas leones nos fusione, o al menos déjame consultar con una de ellas, respondí, solo la tortuga sabría con certeza lo mala que era esta idea. Y si las cosas salieran mal sería capaz de separarnos. Los antiguos, ya veo, Batu comenzó a moverse alrededor de su prisión pensando en mi oferta, ¿aún mataremos a Rahaba? Le patearé el trasero al avatar, eso ya estaba en mis planes, pero no estoy seguro de matarlo, tararé en un pensamiento profundo, pero podríamos humillarla a ella y a su anfitrión, si eso le hace cosquillas a su pepinillo espiritual, dije. Río entre dientes. Hazle cosquillas a mí, no importa, eso parece aceptable, mostrarle a Rahaba que somos superiores, en todos los sentidos, en cada vida, se rió Batu como la típica sobrecarga malvada, y aunque complaciente, sabía que no iba a decepcionar esto. Él iba a tratar de manipularme para que matara a Rahaba, si nos fusionábamos. Muy bien, entonces, ¿alguna idea de cómo encontrar una de esas tortugas leones gigantes? Yo pregunté. No he salido en casi diez mil años, no tengo ni idea. Batu declaró. Bueno, lo averiguaré, mientras tanto, bueno, iba a decir que te quedes aquí, pero, no es como si tuvieras muchas opciones, me reí entre dientes, obteniendo un gruñido salvaje como respuesta. Muy bien, espero que vuelvas, gruñó Batu, molesto por mi broma. No pongas tus bragas espirituales en torsión, volveré, le guiñé un ojo, mientras pedía mi paseo, Cheshire, para abrir un portal, hasta luego, saludé a Batu mientras atravesaba el portal. Tan pronto como salí del portal, Cheshire me miró y preguntó. Y aquí pensé que estaba loco, yendo a Batu, no es tan malo, me reí entre dientes. Él es el espíritu del caos, es literalmente la encarnación del mal, señaló Cheshire. El caos y el mal son dos cosas diferentes, el caos no es necesariamente malvado, pero puede serlo, señalé, el caos era en esencia neutral, aunque, por supuesto, Batu estaba, más inclinado hacia el mal en la escala caótica, pero yo no creo que era pura maldad, y después de Kindred y los demás, bueno y, ya no era tan amenazante. Bueno, si tú lo dices, el gato se encogió de hombros. De todos modos, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar una tortuga león por aquí? Pregunté, mirando alrededor del bosque espiritual. ¿Uno antiguo? Cheshire ronroneó y asentí en respuesta. Bueno, hay uno en la península del fuego. ¿Puedes abrir un portal allí? Yo consulté. No, eso está muy lejos de aquí, el gato se rió, explotando en una mezcla de fuego y confeti, inmediatamente volviéndose a formar en mi hombro con un ronroneo bajo, Batu podría porque estaba cerca, así que, tendremos que hacerlo. Caminar, o en mi caso flotar y... ¿Nosotros? Me reí. Tienes razón, no te dejaré ir solo, Gaya sabe que eres un imán para los problemas, más aquí, ronroneó el gato burlonamente, ahora sígueme. Está bien, asentí, sería bueno tener un guía. El mundo de los espíritus era verdaderamente único y hermoso, alimentado con una vida salvaje única y experiencias que casi compensan a los imbéciles que lo gobiernan. Los árboles cambiaban de colores y formas sin ninguna razón, además de porque, y los animales coexistían, era realmente fascinante, no podía culpar a Iroh por querer quedarse aquí. Entonces, ¿de qué hablaste con Baatu? De todos modos. Mi guía ronroneó maravillado. ¿Quiere escapar de su prisión y usar mi cuerpo para matar a Rahaba, trayendo una era de caos al mundo? Respondí sin perder el ritmo. Cheshire se detuvo en seco en seco, y dijiste que no, ¿verdad? Dije que tal vez, me reí entre dientes. ¿Estás loco? Olvídate de esa, pregunta estúpida, suspiró el gato con frustración, mira, me gusta estar loco, estoy loco como un sombrerero, pero, esto es cruzar una línea, Baatu te manipulará, lo sé, asentí, sabiendo que aunque Baatu técnicamente había aceptado, todavía trataría de manipularme desde adentro, para, ahogar al mundo en el caos, pero solo tal vez, podría superar su resolución, que era una de las razones por las que quería hablar con las tortugas león. Pero tengo la sensación de que las cosas saldrán bien. Muy bien, Cheshire suspirió derrotado, solo ten cuidado. Lo haré, lo haré, asentí. Baatu Puff, el humano había cambiado mucho, aunque no puedo sorprenderme por este desarrollo, lidiar con Bastago solo es un dolor, todavía recordaba cuando me mostraron que la muerte era inevitable. Como el humano, yo también tuve que morir incontables veces, por nada, ¿por qué enseñarle a un ser inmortal lo que realmente significa la muerte si nunca puede morir realmente? Incluso si me destruyen, eventualmente reformaré dentro de Rahaba, lo que significa que no puedo morir, al menos no para siempre. Este cambio en él, era de esperarse, pero afectó un poco mis planes, aunque apenas fue un inconveniente, porque si él tuviera caos en su corazón, yo ganaría, susurrando a su alma que hiciera mis órdenes. Te veré pronto, Rahaba, me reí, por primera vez en 950 años, tuve una oportunidad real de escapar de esta prisión podrida. Capítulo 40 Cheshire tardó dos semanas en llevarme a las fronteras de la península del fuego del reino espiritual, antes de que desapareciera abruptamente sin decir nada dejándome en un lugar desconocido con muchas preguntas. Hasta donde alcanzaba la vista, una llanura interminable de tierra agrietada de color rojo fuego cubría el área, intercalada con vegetación negra y fuego como rosas. El cielo en esta parte del reino de los espíritus se veía como yo esperaría en el infierno, rojo vivo casi de color magma, con el ocasional relámpago negro o rojo destellando a través del cielo infernal. Bueno, supongo que tengo que terminar este viaje por mi cuenta, murmuré, cuando me di cuenta de que en la lejana, lejana distancia, había una montaña en movimiento y... ¿Espera mover? La tortuga. Al ver que esta era mi única pista sobre a dónde tenía que ir, comencé a dirigirme hacia la montaña en movimiento. Midiendo la distancia a simple vista, supe que me llevaría varias horas llegar a las estribaciones de la tortuga león, tal vez incluso un día. Con suerte, podré encontrar un lugar para hacer un refugio mientras me dirijo hacia allí. Mientras camino, comencé a contemplar mi situación, realmente quería fusionarme con Batu. Tenía sus pros y sus contras, por lo que me convertiría en el avatar, con algunas ventajas adicionales, pero realmente valió la pena. Por un lado, sería para siempre uno con él, lo que significa que tendría que lidiar con sus susurros de caos durante, el tiempo que viva. Bueno, supongo que obtendré mi respuesta al respecto cuando me familiarice con la tortuga, tal vez las cosas vayan bien conmigo y con el loco Batu. En este momento, honestamente estoy más preocupado por Cheshire y simplemente desapareció mientras guiaba ahí. Tal vez lo metí en problemas o algo así, podría esperar que estuviera bien. Quizás él tenía otras cosas que hacer, tarareé, mientras un estruendo ensordecedor detrás de mí rompió mi línea de pensamiento. Girando para encontrar un gran cráter detrás de mí, tomando mi distancia, miré el cráter con anticipación, el agua estaba lista para atacar si era necesario, momentos después del choque, la tierra comenzó a temblar violentamente, el fuego se extendió por el área cuando estalló un rugido. Desde el cráter, el suelo se estremeció y se derrumbó sobre sí mismo, cuando un enorme oso de fuego saltó del cráter. Te encontré. Ja. Ja. El oso gritó triunfalmente, con el fuego a su alrededor creciendo en volumen. ¿Ok? No sabía cómo responder a tal demostración de... Bueno, no lo sabía, ¿debería atacarlo? ¿Debería ser amigable? No lo sabía, pero gracias a Dios, el oso hizo que mi decisión fuera más fácil al tratar de atacarme, lo que resultó en que se congelara de inmediato, bueno, eso fue algo. Finalmente. Un digno oponente. El oso gritó de alegría mientras derretía mi hielo en un abrir y cerrar de ojos, nuestra batalla será legendaria. Y, me moriré la risa, el universo me jugó sucio con ese, oh Dios, ¿necesitas unos segundos antes de embarcar en la batalla del siglo? El oso gritó con una mirada algo preocupada, y luego me di cuenta, porque no sentía ninguna hostilidad real por parte del oso, él no era un mal tipo, era sólo un adicto a la batalla, eso pensó que yo era una buena elección. Para una pareja de baile. No es que no me guste la idea de una buena batalla, pero hoy tengo una misión que completar primero, le dije al oso, después de calmarme de mi ataque de risa. Entonces te ayudaré en esta misión, para que podemos luchar. El oso, se ofreció, no, más como incluirse a sí mismo en mi viaje, y por este tono, supe que no tenía salida, además de luchar contra él y ver lo fácil que derretía mi hielo, esa batalla tomaría algunas. Muy bien, suspiré, cavando el entusiasmo. Hago todo con un 200% de mí mismo, o no lo hago, sonrió el oso. Entonces, ¿qué querías decir exactamente antes con, te encontré, me estabas buscando? En realidad tenía bastante curiosidad, quiero decir, ¿cómo se enteró de mí, para decidir buscarme? No te conocía, solo saludo a todos de la misma manera, pero nadie ha logrado durar más de un segundo contra el fuego salvaje de mi alma. Respondió el oso. Sí, un adicto a la batalla está bien, muy bien, mi misión es simple. Necesito hablar con la tortuga león de esta península, ayúdame y pelearé contigo, trato. Acuerdo. Y. Él se había ido y. En el momento en que dijo trato, simplemente corrió y. A toda velocidad hacia la montaña, me pregunto cuando se dará cuenta de que no estoy detrás de él y. Le doy dos horas antes que él, tres y es un idiota total. Cinco horas después, mi compañero recién adquirido por la fuerza, tardó cinco horas en darse cuenta de que no estaba con él, sí, triste, en muchos niveles, pero bueno, además de sus constantes gritos y su obvia falta de habilidades cognitivas normales, era un oso bastante tranquilo. Guiándome a través de la península del fuego como un guía profesional, supongo que gracias al hecho de que era un local, si su cuerpo ardiente era algo por lo que pasar. Creo que deberíamos establecer un campamento, bostecé, comenzando a sentir que el peso del día me frenaba. Muy bien. El oso se rió, competimos en una lucha de campamento. Todo contigo es un desafío. Le pregunté al oso, respirando profundamente. Muy bien, guardaremos esta competición para otro día, el oso se rió entre dientes incómodamente, notando mi brillante molestia por su actitud de gai. Por ahora, vayamos a la tortuga león, bostecé mientras estiraba los brazos concentrándome en crear una cúpula de hielo para dormir, dormiré dentro de la cúpula, señalé mi cúpula recién creada, tú por... Bueno, razones obvias necesitan encontrar otro lugar para dormir muy bien. El oso asintió con la cabeza, mientras literalmente quemaba el suelo a unos pocos metros de distancia hasta convertirlo en un crujiente negro, y como un perro, dio tres vueltas al suelo quemado antes de quedarse dormido inmediatamente. Dios, es como alguien mezclado, gai, un perro y tailum, y este oso salió, me reí entre dientes, antes de irme a dormir. Capítulo 41 A la mañana siguiente, nos embarcamos de regreso a la misión en cuestión, y corrimos al león tortuga, con el oso más joven como guía, llegamos allí antes de que comenzara a anochecer. El oso de fuego, considerando mi misión de hablar a solas con la tortuga león, me dejó para ir a hablar a solas con ella, para no perturbar nuestra conversación de ninguna manera. Te esperaré. El oso gritó alegremente. Tomando una respiración profunda, me acerqué al espíritu antiguo a mitad de camino. El espíritu se vuelve hacia mí, fijando un par de ojos agudos en mí, dándome una mirada escrutadora, como si me estuviera midiendo. El antiguo espíritu parpadeó lentamente, mientras tarareaba pensativamente ante mi presencia, echando una gran nube de humo por la boca. Así que eres de quien los primordiales han estado hablando, dijo el espíritu antiguo con voz ronca. No es exactamente lo que esperaba. Tratando de no decirle, vete a la mierda, le pregunté cortésmente a qué se refería, sin estar seguro de lo que los idiotas de encima de él le habían dicho sobre mí, tal vez cosas buenas, tal vez malas, de cualquier manera que se jodan. Dijeron que eres único, una anomalía, pero todo lo que veo es otro humano, agregó el espíritu con desdén. Muy racista, vine aquí para preguntarte algo, si te parece bien, muy bien, pídelo, niño, dijo el espíritu con tono cansado. ¿Qué pasaría si me fusionara con Baatu, me controlaría? ¿O tendría yo el control, lucharíamos por el control? Pregunté, decidiendo que era mejor ir directo al grano, aparentemente no le agradaba a la tortuga y así que quería terminar con las cosas. Baatu, el espíritu del caos, esa es una pregunta intrigante, la tortuga se rió entre dientes, aunque no había emoción detrás de ella, la respuesta sería, tú, tú estarías en control, Baatu se fusionaría contigo y no al revés. Por ahí, pero si tu espíritu es débil, él podría corromperte, y eventualmente tomar el control de tus acciones, supongo que quieres fusionarte con ese niño. Estaba pensando en eso, asentí. Entonces y acércate, dijo la tortuga con un suspiro molesto, te daré un conocimiento, que te ayudará con este plan que tienes. Observé al espíritu en estado de shock, estaba segura de que no le agradaba, y sin embargo, se ofrecía a ayudarme, era, extraño, pero no diré que no a la ayuda gratuita, pensé que no como yo, no me gustas, y nunca lo haré, los humanos destruyeron y mataron a mis hermanos y hermanas por deporte, y solo quedamos unos pocos, pero no te odio lo suficiente como para dejar que Baatu te controle, el espíritu antiguo respondió, te daré las herramientas para igualar el campo de juego, de esa manera, será tu culpa absoluta si pierdes el control, bueno, supongo que esa es una razón muy válida para odiar a los humanos, sé que también lo haría, sin nada más que hacer, hice lo que me dijeron y me acerqué al espíritu, quien lentamente movió una de sus patas, para tocarme, con una garra, en mi cabeza y uno en mi pecho. Inmediatamente después de que el conocimiento fluyó como si se rompiera una presa, fue, abrumador, los principios de la flexión de la energía, en la era anterior al avatar, no doblamos los elementos, sino la energía dentro de nosotros mismos, para doblar la energía de otro, tu propio espíritu no seas dócil, o serás corrompido y destruido, recuerda esto, porque si tu espíritu falla, o tienes dudas, Baatu reinará sobre ti, santo, jadeé, mientras la tortuga volvía a su posición original, ahora, vete, quiero dormir, y tu presencia aquí ya no es bienvenida, rugió el espíritu antiguo con la fuerza suficiente para enviarme volando a unos cientos, de millas de él, creando un portal justo donde iba a aterrizar, evitando un choque violento con el suelo, aterrizando como un saco de patatas, gemí mientras me levantaba lentamente, encontrándome de regreso al lugar donde había comenzado mi viaje, en Baatus, supongo que, no terminó bien, comentó Baatu con algo que recuerda a una sonrisa en su rostro inexpresivo, fue, bueno, en realidad no sé cómo fue, me reí entre dientes, quiero decir, obtuve lo que quería, pero creo que me han prohibido la entrada a la península del fuego, aunque no estoy seguro, me encogí de hombros. ¿Has tomado una decisión entonces? Baatu preguntó, siempre tan impaciente. Sí, hagamos esto, asentí mientras recordaba lo que el espíritu me había dicho, que para doblar la energía de otro, mi propio espíritu tenía que ser inflexible, o sería corrompido y destruido, muy bien, dijo Baatu, tratando de ocultar su emoción y fracasando miserablemente, entra en mi prisión, para que podamos convertirnos en uno. Está bien, asentí, mientras caminaba lentamente hacia el árbol manteniendo a Baatu en su lugar, preguntándome a cada paso si esta era una buena elección, quizás estaba siendo un idiota, o fue realmente una sabia decisión. Nuestra fusión será diferente a cualquier otra, haré lo que el cobarde de Rahaba no hizo, le mostraré una vez más quién es el mejor. Dios, el complejo de inferioridad de este tipo es enorme, pero me irá bien, si eso significa más poder para mí. Definitivamente patearemos sus traseros fusionados, me reí entre dientes. Ah, esa es una forma de decirlo, gruñó Baatu de acuerdo, antes de continuar con su discurso sobre lo poderosos que seríamos. Mientras tanto, estaba caminando, con cada paso pesándome como una roca en un río, no tenía miedo, pero incluso entonces, esta decisión se sintió como un gran paso en mi vida, que cambiaría todo. Está bien Baatu, dije mientras atravesaba la barrera manteniéndolo en su lugar, sin hacerle nada a la barrera en cuestión, la barrera ni siquiera se inmutó, solo me dejó atravesarla, bueno, no es que me importara por qué no funciona mantener a la gente fuera, convirtámonos en la versión vanguardista del avatar, si lo haremos, ¿el qué? Baatu preguntó, sacudiendo la cabeza inmediatamente después, no me importa, hagámoslo, la encarnación del caos brilló y se abalanzó sobre mí sin dudarlo, desapareciendo de la vista cuando su cuerpo entró en mí, segundos después. Sentí dolor, y luego, recuerdos, o más bien destellos de cosas que no tenían sentido, mientras mi cuerpo brillaba con una energía de color oscuro, sintiendo por segundo cómo Baatu se volvió uno conmigo, mientras luchaba por el control de mi cuerpo. Pero su tortura fue una brisa en comparación con lo que había experimentado anteriormente, casi me hizo dar las gracias a los primordiales, pero no. Después del tira y afloja por el control, que por ahora había ganado, vino una ola de poder, mucho, y me sentí casi imparable, ¿entonces somos uno ahora? Me pregunté, escuchando una voz dentro de mi cabeza susurrar, sí. Perfecto, me reí entre dientes, mientras abría lentamente mis ojos, que ahora lucían un color rojo brillante mientras un poder crudo me atravesaba. Capítulo 42 Me sentí diferente, más allá del poder que obviamente había ganado, me sentí como una persona totalmente diferente. Ser uno con Baatu, ciertamente fue una experiencia única, pude sentir sus emociones dentro de mí, su odio inquebrantable por Rahaba, su innegable deseo de caos, y más. Bueno, creo que puedo acostumbrarme a esto, murmuré para mí mismo, mientras estiraba mis brazos. ¿Yui? ¿Sabes tanto de este mundo, del futuro y cómo es esto posible? Preguntó Baatu desde lo más profundo. Oh, sí, me había olvidado por completo de mi metaconocimiento, que ahora parece estar en manos de Baatu, no siempre fui a Kira, ya no es que importe. Así que perdí. Otra vez, bueno. Parece que el humano con el que elegí fusionarme y una lag, era débil, comentó Baatu con un tono amargo, probablemente enojado por lo que vio en mis recuerdos. Me reí interiormente de eso, bueno, esta vez, las cosas serán diferentes. Sí y definitivamente lo harán, Baatu se rió de acuerdo, hice algo que Rahaba tenía demasiado miedo de hacer y te he hecho técnicamente sin edad, de esa manera y caminaremos por la tierra por casi toda la eternidad mostrando cada reencarnación de Rahaba, ¿quién es el ser superior? Técnicamente sin edad, no es ese un concepto aterrador y tentador, así que tendré 18 para siempre. No, no soy un idiota, tu cuerpo madurará por completo, y sólo entonces detendrás el lamentable ciclo de la naturaleza humana, creo, esto fue experimental, así que quién sabe, y por cierto humano, desde cuando tienes que tener 18, este cuerpo tiene 16 años, ahora espera un maldito minuto, estoy definitivamente seguro de que me veía más viejo que eso antes de la nueva cara, cuerpo, alma y mierda. ¿Estás seguro? Yo consulté. Ahora que somos uno, sé todo sobre tu cuerpo y espíritu, tu edad parecía más alta antes, probablemente porque el vaso imperfecto que tenías estaba envejeciendo a un ritmo rápido, si tuviera que hacer una suposición educada, diría, habrías muerto alrededor de los 40 con ese cuerpo defectuoso que tenías, vaya, realmente tenía la gran versión value de un cuerpo humano. Bueno, no es como si estuviera seguro de mi edad de todos modos, suspiré con un rápido encogimiento de hombros, mientras salía del árbol donde Baatu había estado sellado todo este tiempo. Tan pronto como salí del sello ahora roto, inmediatamente noté que las cosas estaban cambiando a mi alrededor, el antiguo páramo se estaba transformando lentamente en un bosque en auge, con el árbol muerto donde Baatu había vivido durante miles de años, volviendo a la vida. Parecía que sin Baatu, esta parte del mundo espiritual estaba volviendo a la vida, mostrando que su mera presencia consumía la vida. ¿Alguna idea de cómo salir de aquí? Pregunté interiormente, preguntándome si Baatu conocía un camino de regreso al mundo humano. Encuentra un espíritu y ordena al debilucho que nos obedezca y, abriendo un portal. Gruñó Baatu su respuesta. Cálmate, Ney, rodé mis ojos ante su actitud, tomando un respiro profundo grité, estoy loco como un sombrerero. Segundos más tarde, apareció un portal frente a mí, conches iré saliendo de él. Por fin. Estoy Tani. El gato se detuvo en seco en seco, te fusionaste con Baatu, fuerza esa lamentable excusa para que un gato abra un portal. Gruñó Baatu para sus adentros. Suspiré ignorando a Baatu, lo hice. Bueno, este es un nuevo nivel de locura, suspiró el gato, antes de mirarme con curiosidad, sigues siendo tú. Me reí entre dientes, quiero decir, no tengo ningún impulso de matar, o poner al mundo en un caos eterno, así que, sí, sigo siendo yo. Bien, no me gusta mi forma caótica, se rió el gato. Ahora, no es que esta conversación no sea una conversación fascinante, pero, necesito un favor, miré al gato, necesito que me envíes de vuelta al mundo humano. Claro, ronroneó el gato, teletransportándose a mis espaldas en una bocanada de humo. Oh, y lo que pasó antes, me dejaste borado, le pregunté, recordando ahora que misteriosamente había desaparecido a mitad de camino hacia la tortuga león. Oh, eso, algo, o alguien me sacó de la península del fuego, y luego no pude encontrarte. Dijo el gato con un tono anormalmente serio para él. Bueno, lo hecho, hecho está, suspiré, mientras me preguntaba en silencio quién había hecho eso, bueno, suspiró el gato, abriendo un portal, el portal debería llevarte de regreso al lugar donde ingresaste al reino espiritual. Gracias, sonreí, despidiéndome del gato, mientras caminaba lentamente hacia el portal, cuando de repente, sentí que algo, alguien se acercaba, y sabía quién, el oso, muy bien, adiós. Aceleré mi caminata entrando por el portal, no caminé para luchar contra él, ahora mismo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de regreso donde todo comenzó, Forgetful Valley, pero esta vez la madre de los rostros no estaba por ningún lado. Lo cual, sinceramente, era bueno. Aquí estamos Batu, murmuré para mí mismo, sin obtener respuesta. Tuve que cambiar un poco mis planes y, bueno, mucho, yo era el avatar, bueno y el oscuro, lo que significaba que tenía tres elementos que dominar, y me refería a dominar como quería con el agua, con todas las subclases en la flexión. Aunque esto me hizo preguntarme, ¿qué elemento resultaría ser mi opuesto? Cada avatar tiene un elemento que le cuesta aprender. Bueno, supongo que si hago una suposición fundamentada, respondería de inmediato, Erd. Pero quién sabe. Bueno, al menos una cosa estaba segura y el fuego control, fue lo primero que aprendería, fue lo que más me atrajo, y considerando que estaba en la nación del fuego, fue bastante conveniente. Bueno, comencemos nuestro viaje Batu, me reí entre dientes. En el olvides nuestro trato, y Rahabah tiene que saborear la derrota, o, así que todavía no puede hablar, interesante. No te preocupes y eso sucederá pronto, después de que domine los elementos, por supuesto, me reí por dentro, las cosas se estaban poniendo interesantes. Capítulo 43 Dos días después de fusionarme con el espíritu caótico de la oscuridad Batu, me encontré caminando hacia el cuartel de la nación del fuego, acompañado por un tipo que me había reclutado para ser parte del ejército de la nación del fuego, después de una rápida demostración de mi pobre control de fuego, que estaba muy falto de forma, quiero decir, mi fuego era lamentable en este momento, pero necesitaban soldados. Razón por la que el chico había decidido reclutarme en primer lugar, y yo había aceptado con la clara intención de aprender fuego control de sus maestros, con mi nueva cara, las cosas iban a ser más fáciles, aprendería lo que tenían para ofrecer. Y luego me iría, y si las cosas iban cuesta abajo, estaba preparado para ello. El camino hasta el cuartel fue largo y silencioso. Con el reclutador de la nación, sin atreverse a decirle una palabra por alguna razón. Aunque supongo que no hay nada más que decir, me acerqué a él, me reclutó, y aquí estoy. Tardamos un poco en llegar al cuartel, donde inmediatamente los soldados me registran, por cualquier contrabando o artículos ilegales, una vez despejado en la puerta, el hombre me llevó a uno de los edificios donde el adiestramiento pronto para ser soldados. Vivió y grunó. Ese será tu hogar hasta que aprendas a doblar correctamente. El hombre señaló un campamento vacío a su derecha, volveré con tu armadura, espera allí. Echando un vistazo a mi habitación, me doy cuenta de que es bastante aburrida, con sólo una tienda de campaña, un saco de dormir y una pequeña fogata. Pero supongo que por ahora servirá, no es que tenga la intención de vivir aquí. Uno hora después, después de una hora de espera sin saber nada del tipo que me había reclutado, me alejé tentativamente de mi habitación, explorando el área con curiosidad. Respiré hondo y decidí explorar el cuartel para ver qué había alrededor. Nada demasiado impresionante, en mucho, estaban un poco más avanzados que la Nación del Agua con su equipo de entrenamiento, pero nada sorprendente. ¿No te dijeron que esperaras? Un hombre gruñó una pregunta con enojo detrás de mí, una mirada rápida a su uniforme, postura y tono de voz me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el hombre, él era el capitán de este decepcionante lugar. Pido disculpas, tenía curiosidad, por ver este lugar, respondí sin perder el ritmo, recibiendo una bofetada en la cara tan pronto como hablé, lo que inmediatamente hizo que Baat y gritara dentro de mí, para matarlos a todos, y chico, yo estaba con él en eso, no, contrólate Akira, necesitas aprender a controlar el fuego. Hablarás solo cuando yo te diga, si se o el capitán, agarrándome por el cuello. Entiendo, una vez más fui abofeteado, y chico, estaba cerca de estrangular al hombre. Aprenderás a respetar, aprenderás a obedecer, dijo el hombre, con cada palabra golpeándome con la parte de atrás de su guante de metal, una y otra y otra vez, y, ¿sabes qué? Follate este campamento. A la mierda con esta nación. Y más que todo, follar a este tipo. Estoy cansado de esta mierda. Aprenderé a doblar fuego solo. Antes de que la siguiente bocetada lograra conectar con mi cara, agarré al capitán por la muñeca y lo jalé hacia mí, entregando una rodilla en su estómago, lo doblaron, con la fuerza suficiente para romper algunos huesos. Inmediatamente después de atacar al capitán, los soldados me rodearon, apuntándome con sus armas y puños, a eso sonreí, recordando el poco conocimiento que tenía sobre el control del fuego, sobre el arte alimentado por las emociones que inhalé, y dejé que toda la ira, el odio y la desesperación tanto Batu como yo nos habíamos hundido en mi interior, reuniendo las emociones en mi puño para alimentar mi fuego, antes de dar un paso adelante y en un rápido golpe directo, dejando que todas esas emociones se liberaran, creando un gran, no, torrente de fuego anormalmente masivo, que irradió tanto calor que derritió la pared y la abrió camino, mostrando cuán poderosa podría ser la emoción en este mundo, desde la roca hasta la lava fundida, matando a algunos soldados lo suficientemente estúpidos como para intentarlo. Redirigir el ataque. El resultado fue tan asombrosamente poderoso y aterrador que los soldados que lograron sobrevivir y ver todo lo que había caído, se miraron unos a otros, accediendo en silencio a dejarme ir, porque estaba claro que la muerte los esperaba si es así que decidieron intentar capturar yo. Sabía que no tenía habilidad, ni técnica con mi control de fuego, pero aparentemente lo que tenía era bastante útil, poder en bruto, con Batu dentro de mí, mi fuego fue alimentado por miles de años de odio y agonía, es decir, ahora mismo. No había muchos maestros fuego en el mundo capaces de redirigir mis llamas. Y no, o Zai probablemente a Zula. Oh sí, lo olvidé, suspiré, volviendo al capitán inconsciente, puedo dejarte vivir, nadie perra me abofetea, tantas veces, y vive para contarlo, le sonreí al hombre, antes rompiéndose el cuello, saludando un grito de aprobación interior de Batu. ¿Estaba siendo manipulado por Batu en este momento? Apsu Fuking Lugli, pero tenía que ser honesto, había matado por mucho menos, y este tipo solo estaba pinchando a un monstruo, consiguió lo que estaba buscando. Que se jodan a todos, grité, mientras salía corriendo del cuartel con una nueva misión en la mano, encontrando a un maestro que no está, asociado con la nación del fuego en este momento, tal vez el hippie del fuego que entrenó a Zao, parecía estarlo. Un hombre muy capaz, con la habilidad de hacer fuego con su mente. También podría ir a la ciudad de los dragones, en el anime, Aan y Zuko, aprendieron a agacharse después de ver a los dragones moverse, o podría ir a Hiro, después de todo, una nueva cara traía innumerables beneficios, lo que significa que Hiro probablemente no reconocería. Yo, y si estoy en lo cierto, él está solo en este momento, al menos eso pensé, después de todo, esta fue la época en que Zuko se volvió un vagabundo con su tío. El punto era que no necesitaba que la nación del fuego aprendiera, tenía muchas opciones viables, con algunos de los mejores maestros del mundo. Capítulo 44 Después de mi pequeña exhibición en los barracones, me tomé mi tiempo para decidir a dónde ir a continuación mientras dejaba que las cosas se enfriaran un poco, tenía que estar seguro de quién quería que me enseñara las bases de Firebending. Esas bases consolidarían mi estilo, marcándome para siempre. Geon Geon, Hiro o los dragones. Geon Geon, también conocido como el desertor, es un maestro del fuego control muy fuerte, iluminado y algo amargado que tenía la habilidad de doblar el fuego con su mente. Por otra parte, Hiro, también conocido como el dragón de Occidente, también era un individuo muy fuerte e iluminado, pero a diferencia de Geon Geon, Hiro sabía cómo crear y redirigir la iluminación y muchas otras cosas. Ambos tenían mucho que ofrecer, y ambos tenían muchas razones para negarme cualquier entrenamiento, al menos por su parte. Geon Geon gracias a su amargura contra su elemento y su nación. Hiro, gracias a su trabajo a tiempo completo como guía espiritual de su sobrino. Ahora, en cuanto a los dragones, bueno, ellos le enseñaron a Hiro, y Zuko en el futuro, eran conocidos como maestros fuego originales, pero, también habían enseñado a personas que ya habían entrenado de antemano para empezar. En resumen, mi mejor oportunidad fue Geon Geon para obtener el estilo base, él, a diferencia de Hiro, sería un poco más fácil de manipular fuera de su caparazón. Hiro por otro lado, no tenía ninguna duda de su misión. Y, después de conseguir mi base de fuego, podría aprender de los dragones. Con esa tarea entre manos, solo tenía una cosa que hacer, regresar al reino de la tierra, y encontrar a mi maestro. Tenemos otras opciones, gruñó Baatu. Me detuve en seco en seco, mientras me enfocaba en Baatu, ¿cómo qué? Aprendiste e hiciste tu propio estilo observando a Tuila, haz lo mismo otra vez y, conmigo tu talento es inconmensurable. Dominarás los elementos más rápido con los que el pips que agraaba eligió fusionarse. Gruñó Baatu una vez más, dándome una especie de orden. Suspiré, no es que no me guste la idea, pero, ¿te das cuenta de que hay una tortuga gigante a la que no le gustan los humanos en la península del fuego, verdad? Nunca dije que quería que fuéramos allí. Si aprendiste que el agua se dobla de la luna y el océano y es hora de aprender del espíritu del sol, declaró Baatu. Está bien, tomaré el anzuelo, ¿a dónde tengo que ir? Tenía que admitir que estaba, bastante interesado en este llamado espíritu del sol. Le gusta que la luna y el océano esté en este lugar lamentable que los humanos llaman hogar, en cuanto a dónde está exactamente Ra en este momento, bueno, no puedo decirlo con certeza, pero puedo sentirlo, puedo sentir su presencia en el norte, Baatu respondió. Ra, como el dios del sol, bueno, colorea me impresionado, entonces, ¿crees que Ra aceptará enseñarme? Pregunté mientras caminaba hacia el norte, ¿qué puedo decir? Baatu es un maestro vendedor. Tienes y algo que hace que la mayoría de los espíritus sean tranquilos y amigables y además y Ra como la y Luí no tienen lados, caos o armonía ellos ayudan, respondió Baatu. Entonces, Luí, la y Ra, me reí entre dientes, nombres creativos ahí, me reí. Supongo que el espíritu de los cielos y el aire, Shu, también te hará reír, Baatu se rió entre dientes, bueno saber que tiene sentido del humor. Espera, La, Luí, Ra, Shu. Los nombres empezaban a tener sentido, tanto que tuve que adivinar. ¿Es el espíritu de la tierra, se? ¿Si la has conocido? Preguntó Baatu con curiosidad. No, solo hice una suposición, respondí. Oh, si, con tu extraño conocimiento, tu mente es un laberinto de desvíos que encontré de lo más divertido, algo de mucha información, aunque la mayor parte está incompleta, o rota, Baatu suspiró. Bueno, si te gusta leer, podemos visitar la biblioteca de espíritus más tarde, me reí entre dientes, no encontrarás nada demasiado avanzado allí, sobre todo juegos de palabras malos e ideas retorcidas. Aceptaré esa oferta, respondió Baatu. Ah, Poff, tuve una sensación horrible, que me estaba devorando, tenía la sensación de que algo más poderoso que Ozai acechaba en las sombras, hace dos días sentí un tirón, mi alma sintió el tirón de mil vidas. Todos ellos temblando de miedo, pero de qué? ¿Quién fue el responsable de este sentimiento? Eso me estaba devorando. Sin ninguna explicación, sentí mi cuerpo, y mi espíritu preparándose para algo que sabían pero yo no. Ah, ¿estás bien? Preguntó Katara mientras ella y Sota entraban a mi tienda, con la preocupación escrita en sus rostros. Siento que algo más grande que Ozai surgirá y murmuré. Katara inmediatamente me abrazó, creo que el estrés de este asunto de Avatar te está afectando, tal vez es tu mente jugando contigo, no te preocupes por ahora, quizás Katara tenía razón, quizás todo esto era mi mente jugando conmigo, había estado estresado por derrotar a Ozai después de todo. Tal vez tengas razón y le sonreí. Además, ¿quién puede representar una amenaza mayor que Ozai? Agregó Soka con una sonrisa. Y por alguna razón ni la imagen de Akira con una mancha en su rostro vino a mi mente invadiendo mis pensamientos por un segundo completo. Sí, Katara tenía razón y mi mente estaba jugando conmigo. Creo que solo necesito una buena noche de sueño, bostecé. Agrégame a ese paquete, sonrió Soka, quedándose dormido un segundo después de eso y realmente admiro su habilidad para quedarse dormido cuando se le ordena. Que duermas bien, tengo algunas cosas limpias antes de terminar, sonrió Katara. Gracias Katara y a veces eres la única que me atrapa, le sonreí. La sensación es la misma Ann, ahora vete a dormir, dijo Katara mientras salía de la tienda. Días como este, agradezco al universo por darme amigos como ellos, dos desconocidos que se convirtieron en mi familia y todo en el lapso de unos pocos meses. Por eso estaría eternamente agradecido. Fin de este capítulo.